Buenas tardes con todos, a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Museos y su reactivación en periodo de pandemia por conmemorarse el Día Internacional de los Museos con el lema 2022, el poder de los museos Esta actividad es organizada por el Área Funcional de Museos y servirá para intercambiar y compartir experiencias y estrategias utilizadas durante estos dos últimos años de pandemia así como reactivar los lazos de la red de museos y reactivar también la presencialidad en nuestras sedes La dinámica de esta tarde es que entre cada expositor se presentará una breve descripción de algunos museos públicos del país Invitamos a la arqueóloga Raquel Oroz Marqués, jefa del Área Funcional de Museos para las palabras de bienvenida, por favor, la recibimos con fuertes aplausos Muy buenas tardes, distinguida concurrencia señores representantes de los diferentes museos del Cusco distinguidos colegas, amigos, público en general Es un honor presidir este evento en conmemoración del Día Internacional de los Museos Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos ICOM cada 18 de mayo promueve actividades para poder realzar nuestra labor museística Los museos como institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad buscan el intercambio cultural y propiamente el enriquecimiento cultural de los pueblos a través de las exposiciones fijas, itinerantes y hoy a través de una acción más dinámica, activa, participativa El mundo de hoy nos ha demostrado que podemos valernos de la tecnología para llegar a un mayor número de investigadores, estudiantes, escolares, amantes de la cultura y el arte A mediados del 2020 nos hemos visto frente a una nueva realidad arrinconados por la pandemia por el COVID-19 Los museos tuvimos que vernos obligados a cerrar nuestras puertas y tener que propiciar nuevas formas de actividad Han pasado más de dos años y aún vemos latente el temor al rebrote de esta pandemia pero nada nos detiene Nuestro amor por compartir nuestra cultura nos ha puesto frente a un nuevo reto y poniendo los hombros para salir adelante aún estamos en camino por lograr objetivos Sé que los que están acá presentes gestores en cultura a través de los museos tienen retos que afrontar El ICOM para el presente año bajo el lema El Poder de los Museos viene inspirándonos para reconocer el poder de los museos y fortalecer nuestra labor en esta actividad Es así que bajo tres puntos importantes como es el poder de la sostenibilidad el poder de la innovación y la digitalización el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación nos permite abrirlos y poder reformular nuestro accionar en la labor museística Hoy es momento de compartir experiencias y poder unir esfuerzos para seguir adelante y poder construir un futuro mejor La dirección desconcentrada del Cusco en la persona del antropóloga Magda Mateos Cárdenas a través del Museo Histórico Regional del Cusco Casa del Inca Garcilaso de la Vega tiene el agrado de presentar el conversatorio de los museos y su reactivación en el periodo de pandemia Agradecemos por su presencia y participación al doctor Yulino Zapata Rodríguez director del Museo Inca de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco al señor Raúl licenciado Raúl Asencio Carrasco gerente de turismo, cultura, educación y deporte de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco a la magíster Trinidad Aguilar Meza representante del Museo Machu Picchu Casa Concha de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco al magíster Rocío Orellana Cuellar juradora del Museo de Historia Natural de la Universidad San Antonio Abad del Cusco al señor Phillips Cornejo Medina representante del Museo Arzobispal Circuito Religioso del Arzobispado al señor Mitzel a la señorita Mitzel directora de la asociación CEMPA Red de Museo del Barroco Andino al señor Edilberto Medina Mérida Pilares director del Museo Inca al licenciado David Orellana Aguilar representante del Museo Catacumbas del Convento de San Francisco de Asís del Cusco a la señorita Roxana Alfaro representante del Museo Convento de Santo Domingo Coricancha al licenciado Jonathan Fuño Quispe representante del Museo del Convento La Merced a la licenciada Alicia Fernández del Museo Chávez Bayón de Machu Picchu al señor Percy Múñez Vargas del Museo Herbario Vargas al licenciado Aristides Lobón Fuentes del Museo Arte Precolombina al doctor Ilich Venero del Museo Galería Banco de la Nación a la madre priora Epifania Caguaya del Museo Santa Catalina de Siena al doctor Enrique Rosas Paravicino del Museo de Arte Popular gracias por su presencia hoy estamos para compartir experiencias y poder salir adelante y hacer fuerza frente a un reto que nos ha dado la humanidad que es este COVID-19 muchas gracias el Museo Histórico Regional del Cusco después de dos años de actividad virtual a raíz de la pandemia por COVID-19 viene impulsado la restauración económica, social y educativa en instituciones básicas de educación especial promoviendo la inclusión de los sectores vulnerables para el fortalecimiento de nuestra identidad y la protección del patrimonio cultural. El poder de los museos radica en ser reconocido por los miembros de la comunidad local como un espacio abierto e inclusivo para el aprendizaje y el entretenimiento de todas las familias a través de las representaciones y posiciones propias del museo y la puesta en escena de diversas manifestaciones culturales que promueven y propician una mayor pertenencia y compromiso del grupo social. Siempre con el pueblo. Bien, muchísimas gracias. A continuación, palabras conmemorativas por el Día Internacional de los Museos a cargo del servidor del Área Funcional de Museos, Robin Astete Valverde. Los recibimos con aplausos, por favor. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Estélico Regional del Cusco. Cada año, desde 1977, el ICOM organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional para la comunidad museística internacional. El objetivo del Día Internacional de los Museos es concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizados cada 18 de mayo, o alrededor de esa fecha, desde hace más de 40 años, los eventos y actividades planeados para celebrar el Día Internacional de los Museos pueden durar un día, un fin de semana o incluso toda la semana. Cada vez son más los museos por todo el mundo que participan en esta celebración mundial, superando los 37.000 museos, los que toman este día como un día de celebración, en 158 países y territorios. El brote del COVID-19 afectó seriamente a las instituciones culturales de todo el mundo. Su cierre obligatorio le vino en una situación calamitosa para los museos y los profesionales de los museos de todo el mundo, siendo que recientemente y de manera gradual, los museos han ido reabriendo sus puertas con grandes limitaciones. Otros todavía se enfrentan a las consecuencias de la crisis a puerta cerrada. Y aunque el aislamiento forzado limitó las oportunidades para que los museos lleguen a su público, varias instituciones en todo el mundo, haciendo uso de su creatividad y resiliencia, aprovecharon el poder de las redes sociales, siendo que muchas instituciones pusieron sus colecciones en línea, puesto que la digitalización de las obras de arte representa una gran oportunidad para la promoción del patrimonio, para reforzar su relación con los visitantes más allá del museo. Para el ICOM, el acceso abierto es una herramienta poderosa para empoderar a su público y brindarles materiales para remezclar, reutilizar y reimaginar los tesoros que las instituciones culturales poseen. El confinamiento y la ausencia de la mayor parte del personal de los museos pusieron en riesgo la conservación y la seguridad de las colecciones, puesto que los museos no pueden dejar de cumplir su función primaria de conservar el patrimonio material y inmaterial de la humanidad, además de garantizar la seguridad de sus colecciones. El lema por la celebración del Día Internacional de los Museos para el 2022 es El Poder de los Museos. Dado que los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea, como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. Los pilares en los que se fundamentó el eslogan para el presente año surgieron debido a la forma en que los museos encararon el contexto aquecido a consecuencia del COVID-19. El primer pilar es el poder de lograr la sostenibilidad, dado que los museos son socios estratégicos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones. Como actores clave en sus comunidades locales, contribuyen a una amplia variedad de objetivos, que incluyen el fomento de la economía, la dinámica social y la difusión de información científica sobre los retos medioambientales. El poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad es el segundo pilar, dado que los museos se han convertido en terrenos de juego innovadores donde se pueden desarrollar nuevas tecnologías y aplicarlas a la vida cotidiana. La innovación digital puede hacer que los museos sean más accesibles y más atractivos, ayudando al público a entender conceptos complejos y matizados. El tercer pilar es el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. A través de sus colecciones y programas, los museos celebran un tejido social que es esencial en la construcción de la comunidad, al defender los valores democráticos y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos. Contribuyen de esta forma a conformar una sociedad civil informada y comprometida. En esta edición del Día Internacional de los Museos, la intención es unirse a miles de museos de todo el mundo para dar rienda suelta al poder de los museos. Gracias. El Museo Regional de ICA, Adolfo Bermúdez Jenkins, tiene el poder de convocar a diversos tipos de público, de unir y reunir a las familias, de abordar temas de la vida en el pasado, vinculándolos al presente en busca de reflexión y aprendizaje, brindando así a sus visitantes la oportunidad de conocerse y o reconocerse. En esta oportunidad les invito a conocer a este hermoso lugar en la sala de exhibición que cuenta con unas terapias prehispánicas para nosotros como un cuadro cultural e historia. Y para dar comienzo a este conversatorio, vamos a dar la bienvenida a los servidores del área funcional de museos quienes abordarán el tema Experiencias del Museo Histórico Regional de Cusco en pandemia. Los puntos a tratar serán los siguientes. Normativa asociada a la gestión de museos a cargo del arqueólogo Wilmer Gamara Ríos. La seguridad y la conservación en el Museo Histórico Regional de Cusco a cargo del conservador Ahmed Velazquez Tito. Exposiciones y actividades desde la virtualidad a cargo del conservador Dani Cruz Condori. Y actividades educativas a cargo del profesor Rodney Abril Ugarte. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes. Quien les habla, Wilmer Gamara. Muy gustoso y muy grato de poder estar frente a ustedes, distinguida concurrencia, para tocar un tema importante, el tema de la normativa asociada a museos. Como ustedes saben, a la fecha no contamos con una ley general de museos. Siendo este un deseo, un anhelo de todos los que trabajamos en museos, puesto que esta norma nos permitiría estandarizar criterios, lineamientos, perspectivas, al respecto de la práctica museística en todos los museos de la región y de nuestro país. Eso no significa que durante estos años no se hayan emitido normas relacionadas a los museos. En este caso, por ejemplo, vemos que el año 1992 se promulga el Decreto Ley 25790, mismo que aprueba la creación y registro del Sistema Nacional de Museos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta norma? La finalidad fundamental es integrar, mancomunar, algo similar a lo que hacemos hoy, justo en esta ocasión. Tratar de articular, no esfuerzos, experiencias, perspectivas, en beneficio de todos. Aprovechar la experiencia de unos en beneficio de otros. Entonces, reitero, esta norma buscaba integrar técnica y normativamente a todos los espacios museales. En términos de registro, por ejemplo, que debe ser siempre un pilar fundamental. En temas de difusión, en temas de implementación de muestras museográficas, en temas de difusión, en temas de conservación del patrimonio cultural. Entonces, seguramente es un punto de partida importante para todo lo que vino posterior al respecto del crecimiento de esta nuestra mancomunidad de museos. Siguiente, por favor. Algunos años más tarde, en 1995, se promulga el reglamento para la norma 25790, como comentaba hace un instante, con la misma línea de pensamiento, con la misma línea de perspectiva, y dando algunas pautas para la aplicación de este decreto. Perdón, de este decreto ley. Siguiente, por favor. Años más tarde, en 2004, justamente, se promulga la Ley General de Patrimonio Cultural, norma bastante amplia, de hecho, y que aborda muchísimos temas al respecto de la problemática del patrimonio, y cuáles deberían ser aquellas medidas que ayuden a proteger, a conservar, a difundir, a sensibilizar al respecto de la importancia del patrimonio. Algunos de estos artículos están específicamente destinados a lo que es museos. En esta ocasión, yo quisiera tocar el capítulo 10 de esta nuestra norma, Colecciones y museos privados. Subcapítulo 2, artículo 92, en el que se menciona, de hecho, un tema bastante importante y que debe ser un pilar fundamental en todos los que hacemos museos, que es el registro de bienes culturales. El registro permite al Estado tener un control al respecto de los bienes que son parte de su acervo patrimonial. Permite, asimismo, que los museos tengan una data al respecto de toda la colección con la que se cuenta, activa o pasiva, de manera tal que se puedan tomar decisiones al respecto de su conservación, al respecto de su difusión, como parte de alguna muestra o alguna otra medida, siempre en el marco de la normativa. Siguiente, por favor. La resolución viceministerial 112 del año 2006 nos indica, por ejemplo, que hay muchos museos que pueden pretender ser parte de la Red Nacional de Museos, que de hecho, mientras más iniciativas existan, es más beneficioso para nuestra comunidad, porque, reitero, nos permite articular, nos permite generar experiencias en función justamente de las experiencias de todos nosotros, ¿no? Entonces, esta norma nos indica que existen algunos parámetros para ser parte de la Red Nacional de Museos. Debe ser, por ejemplo, una institución sin fines de lucro. Debe, por ejemplo, tener un carácter permanente, estar abierto y en beneficio de la sociedad. De la misma forma, por ejemplo, considera que debe estar bien estructurado y fundamentado su guión museográfico, que es un elemento fundamental para la implementación de nuevos museos emergentes y también para el mejoramiento, la optimización de aquellos espacios museales que existen a la fecha. Es importante también contar con planos de ubicación, documentos de constitución, licencias de funcionamiento. Todos estos ahora estructurados bajo el mando de la Dirección General de Museos, como ente rector en tema de museos. Siguiente, por favor. De la misma forma, mediante resolución directorial número 41, el año 2016 se aprueba la Guía de Manipulación para el Registro de Bienes Culturales. De hecho, constituye una norma importante por cuanto estandariza algunas prácticas en cuanto a la manipulación de los bienes culturales. Algunos criterios fundamentales en cuanto a la materialidad de los bienes. sabemos que no todos los bienes tienen las mismas características ni son sensibles a los mismos agentes patógenos, ¿no? Entonces, es importante que pueda haber una suerte de documento que guíe la manipulación de los bienes en los distintos museos para garantizar básicamente su protección. El año 2017 se emite esta norma que, de hecho, resulta hoy en día una herramienta también fundamental por cuanto permite que aquellos museos que recién están pugnando por su formulación, por su implementación, tengan un marco normativo. Esta norma, por ejemplo, indica que es obligación de todos los museos para que su colección activa esté en óptimas condiciones para su exposición, que estén registradas, que estén adecuadamente conservadas, reitero. ¿No? Por ejemplo, establece también que es importante la formulación del guión museográfico de acuerdo a ciertos parámetros, el plan de exposición, un expediente técnico que permita que en Lima, en la sede central de la Dirección General de Museos, se pueda valorar todos estos atributos con la finalidad de establecer cuál es su denominación. ¿Es un museo? ¿Es una sala de exposición? ¿Es un centro de interpretación? Cada uno con características diferentes. Un museo engloba la mayoría de ellas. Se hace investigación, se hace difusión, se hace registro, se hace identificación. Entonces, esta norma aborda todos esos puntos mínimo e indispensables para que podamos poner en operatividad, digamos, un museo dentro del marco normativo vigente. Todas estas normas son una invitación a la formalización de los espacios museales, a que desde nuestros propios espacios podamos propugnar, porque aquellos museos o iniciativas de museos puedan consolidarse y puedan pasar a la formalidad y ser parte de la red de museos. Este, de hecho, es un intento también de que podamos unir, a unarnos, reitero, en cuanto a criterios, a perspectivas, a formas de trabajo y fundamentalmente a seguir haciendo museos con responsabilidad y en beneficio de nuestra población. Muchísimas gracias. 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 Y esta es nuestra tarea, ¿no? De los conservadores, de que todo este vacaje de patrimonio cultural, material, mueble esté debidamente conservado y en condiciones de su transmisión a nuestra generación y a las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, nuestras acciones fueron las siguientes. En términos de seguridad como les decía, a sido para nosotros, para el Museo Histórico regional, poder asumir la pandemia con toda la responsabilidad y con todas las normas que ha emitido mi compañero predecesor. Entonces, para eso hemos tenido que hacer todos los trabajos remotos, pero hubo el personal de seguridad que prácticamente estuvo todo el tiempo resguardando nuestro museo, ¿no? Y para eso tuvo que implementarse con todas las medidas de bioseguridad, como pueden aparecer en la foto, tenían que estar con sus mamelucos, con sus barbijos, con sus mascarillas, con los demás protocolos que muy bien todos los hemos podido vivir. También estaban en este trabajo involucrados el personal de seguridad y también se les capacitaba de manera constante todo este tema de la sensibilidad respecto a la pandemia. Siguiente. Asimismo, también se realizó la desinfección de los distintos ambientes, oficinas, centros de exposición, lógicamente teniendo los cuidados respectivos con los bienes culturales, con el ya conocido desinfectante, ¿no? Que todos ya lo conocemos, con el amonio cuaternario de quinta generación, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver todos nuestros ambientes como fueron desinfectados. Hablaríamos bastante, pero de forma general les voy a conocer este tema. Siguiente. Y también se hizo lavados de todos los ambientes de forma excesiva, ¿no? Siempre cuidábamos con este tema de la seguridad, entonces también se hizo el mantenimiento de los sistemas de iluminación, etcétera, ¿no? Siguiente. Y todo siempre controlado siempre por las cámaras de seguridad, puesto que también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Como personal de seguridad. Siguiente. Y también, ya entrando a una segunda etapa de la reactivación económica, tuvimos también que implementar y exigir al visitante, digamos, que cumpla con estas medidas de seguridad, puesto que el 12 de noviembre del 2020 ya empieza nuestra primera etapa de reactivación. Entonces, para ello se tuvo que establecer como aforo límite de 20 personas, 20 personas por hora. Y en nuestro primer día tuvimos como un tanto, con ese temor, con ese miedo, a ocho visitantes. Y realmente para nosotros también fue una etapa de reencortarnos con nuestro público, con la gente y poder de nuevo ver nuestros bienes culturales, ¿no? Entonces, podemos ver que se hizo bastantes acciones, ¿no? Podríamos hablar también de que se habilitó una zona de ingreso, que es por lo que todos hemos ingresado, y un sistema de salida que es por la calle Gasilazo. Se evitó también el uso de las salas pequeñas sociales donde hay mucha concentración de gente, ¿no? Entonces, tuvo que evitarse ese tema. También se hizo, digamos, la implementación de la señalética del Museo Histórico Regional con distintos temas, ¿no? Alagarse las manos, pausar las mascarillas, etc. Entonces, en esa tarea estuvieron involucrados ocho vigilantes, dos personas de seguridad, como vieron, dos guías y dos recepcionistas. Y eso fue nuestro trabajo en cuanto a la seguridad. En cuanto a la conservación, que prácticamente es una tarea de los conservadores, siguiente. Hemos hecho un trabajo, digamos, principalmente del control medioambiental, siempre con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, hemos tenido en cuenta, ¿no? Que como todos los conservadores conocemos, ¿no? Que la cerámica tiene que estar en un rango de 300 lux. Entonces, en algunos casos tuvimos excesos de luz, también se tuvo que tomar acciones al caso, y también se tuvo que tomar acciones respecto a la humedad, ¿no? Lo recomendable es que el rango promedio sea del 45 al 55 por ciento. En algunos casos, en esta temporada de lunes, hemos podido ver que hay un 60 a 75 por ciento de humedad. Entonces, tuvimos que usar los medios, como sin Cajel, para poder disminuir, digamos, la humedad y así pueda darse la corrupción, principalmente en los metales, ¿no? Y también vimos el tema de las temperaturas. Que rango prudente promedio es de 10 a 25 grados, ¿no? Y como el Cusco es un clima seco, estuvimos en el rango de los 12 grados. Entonces, ha sido prácticamente esas nuestras acciones en conservación preventiva. Siguiente. Entonces, podemos ver que siempre actuando en el entorno del bien cultural, ¿no? Sin necesariamente intervenir en el bien cultural. Entonces, ahí vemos cómo se ha hecho la limpieza de las vitrinas que tenemos en exposición, tanto en el Museo del Decito de Chinchero, también en el Museo Histórico Regional, las vitrinas de los ambientes de la Sala Tocajamaro. Siguiente. Un tema emblemático fue la Placa del Sol, ¿no? Que llegó a exponerse en el Museo Histórico de Chinchero Regional y también tuvimos ciertos problemas, ¿no? Las conexiones, el polvo. Entonces, siempre estuvimos allí considerando, ¿no? Hay que considerar que la Placa del Sol, o Sol de Chelique, es oro 90%, Placa 5% y Cobre 5%. Entonces, es un material estable que de alguna manera está más segura, ¿no? No hay muchos problemas en términos de realizar su conservación. Siguiente. Pues sí, ahí efectivamente estamos haciendo los controles de luz, los cambios de silica gel en esos potes o naranjas. Siguiente. Y la conservación curativa que implica rápidamente la intervención de los bienes, digamos, que están con ciertos problemas en su proceso de deterioro, ¿no? Entonces, respecto a ello, también hemos tomado las acciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos, siguiente, la intervención de una de las silas del Museo Histórico Regional, que en un tanto estaba mostrando los sedimentos de cera, gritos, fisuras, y hemos tomado algunas acciones respecto a su integridad, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer un desmontaje de los bienes, tenemos que hacer la limpieza de la suciedad, un polvo. A veces hemos tomado también la acción de reintegración cromática de algunas partes, donde se estaban perdiendo el color. Siguiente. Y otro elemento simbólico en este proceso de conservación curativa ha sido la intervención del Aríbalo, que está a disposición en la sala 6 del Museo Histórico Regional, donde también ha perdido el color, digamos, un Aríbalo. Entonces, hemos tomado acciones respecto a su lectura estética, muy concreto. Entonces, también se ha podido hacer eso. Eso es un trabajo complejo porque tenemos que hacer el desmontaje, hacer las solicitudes del caso, tener todos los materiales a disposición, tener el cuidado respectivo con estos bienes para que puedan hacer su tratamiento en las condiciones adecuadas. También hay muchos casos, pero tenemos un tiempo corto limitado y eso sería en cuanto a exposición. Gracias. 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 Yo me quedé en casa. Gracias. Esa ha sido una de las primeras acciones que tuvimos en el mes de marzo. Siguiente, por favor. Teníamos también el tema de la reliquia del mes del Museo Histórico Regional, ¿no? Esto lo hacíamos de manera presencial. Cada mes dedicábamos un espacio para variar y cambiar, digamos, una pieza emblemática de nuestro museo. Sin embargo, ya no era posible hacer esta acción, puesto que ya la pandemia no nos permitía abrir las puertas del museo. Tuvimos que generar banners alegóricos a fechas importantes y relacionados con algunas de nuestras piezas del museo, ¿no? Siguiente. Cada mes publicábamos flyers informativos. En la primera eran dos flyers. El primer flyer indicaba en forma general a qué fecha nos referíamos. Un poco de referencia histórica y el segundo específicamente de la pieza, ¿no? Nos mostraba datos de la pieza que nosotros habíamos escogido y acompañaba gráficamente con algunos datos importantes que nos facilitaba el historiador del museo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Adicionalmente, esto también teníamos previsto hacer talleres presenciales, ¿no? No se ha podido realizar en el mes de, bueno, en el año 2020, ¿no? Y parte del 2021. Lo que se ha generado es hacer un cuadernillo de pasatiempos. El cuadernillo de pasatiempos, el siguiente, por favor. Consistía en realizar publicaciones lúdicas, básicamente dirigido al público de estudiantes, ¿no? Estudiantil y también, bueno, a los mayores que estén interesados, ¿no? Hacíamos crucigramas, hacíamos laberintos, pupiletras, pero con temas referidos a nuestro museo, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, acá podemos apreciar, se hacía o se proponía jeroglíficos, se hacía, se tomaba referencia de algunos cuadros, se les cambiaba algunos elementos y se les ponía, ¿no? Encuentra las siete diferencias, ¿no? Estas publicaciones las hacíamos quincenalmente, ¿no? Entonces, que era manera de un coleccionable. Al final, el que visitaba la página de la BBC podía acumular estas hojas que les publicábamos y hacía un cuadernillo, ¿no? De pasatiempos. Siguiente, por favor. También, otra actividad que también hemos sumado para reforzar, digamos, el interés en el mundo público, era hacer las publicaciones mensuales, ¿no? Nosotros hacíamos las actividades cada primer domingo de cada mes, ¿no? El tema de museos abiertos, ¿no? Era una actividad presencial, sí, bueno, ya se ha reactivado este año, pero también hacemos las publicaciones ya de manera virtual, ¿no? Elegíamos, escogíamos temas de interés y recurriamos a los bienes que teníamos en nuestros depósitos, ¿no? En esta imagen podemos ver, ¿no? Se ha hecho una especie de recortables que titula indumentaria del siglo XIX. Estas colecciones las tenemos en nuestros depósitos, ¿no? Son imágenes que de alguna u otra forma son atractivas, ¿no? Para el público, ¿no? Tal vez algunos ya hemos tenido la oportunidad de comprar en los colegios este tipo de material, ¿no? Y hemos recurrido a este tipo de diseños, ¿no? Siguiente, por favor. Acompañando también teníamos otra instrumentaria, ¿no? Que era un vestido del siglo XIX y, digo, de la misma forma se publicaba como la anterior, ¿no? Siguiente. También se ha previsto hacer una especie de recortables, pero armables, ¿no? El otro era vestir, digamos, al personaje, ¿no? En este caso también se propuso hacer la difusión de nuestras colecciones, pero a manera de armables, ¿no? Acá podemos apreciar una petaca, ¿no? Que tenemos en nuestras colecciones. Publicábamos el recortable y también la forma de cómo uno puede armarlo, ¿no? Todo esto es material descargable, ¿no? Siguiente, por favor. Como les comentaba, ¿no? Teníamos que relacionar estas publicaciones con los vinos que nosotros tenemos en nuestros depósitos, ¿no? O tomábamos como referencia algo que tenía en particular, algo singular de cada ave, ¿no? En este caso habíamos visto que era algo interesante el tema de las aves en las pinturas, ¿no? En las pinturas virreinales, ¿no? Era algo que usualmente no se tocaba, pero hemos recurrido, ¿no? A estas avesillas, ¿no? Que se presentan en la pintura cosqueña, ¿no? Y complementando esta publicación, ya hacíamos, ¿no? Un armable de una ave voladora, ¿no? Siguiente. El tema también de llevar nuestras exposiciones al campo virtual, ¿no? Antes hacíamos el tema de las exposiciones presenciales, ¿no? Con la exposición de bienes del museo o también se atendía los requerimientos de usuarios externos. Se ha tenido que emigrar este espacio al campo virtual, ¿no? Para eso se generaba un código QR, ¿no? Se acompañaba el catálogo que estaba publicado en las redes sociales y se compartía el código QR. Siguiente. También, como les comentaba, ¿no? El tema, digamos, de las exposiciones temporales, las hacemos presencialmente cada 15 días, ¿no? No se ha podido hacer por el tema de la pandemia, sin embargo, se ha generado catálogos virtuales que también están descargables en la página del Face de la DDC Cusco. Siguiente. Había actividades que ya estaban previstas y tampoco las podíamos cortar o suspender, ¿no? Hemos tenido que un evento importante que tuvimos y que se trasladó a la virtualidad fue el tema de la colocación del escudo azul, ¿no? Un emblema internacional para la protección de los inmuebles en caso de desastres, ¿no? O de conflicto armado, ¿no? Esto se hizo de manera virtual y posteriormente cuando ya se autorizó la presencialidad se colocó el escudo, ¿no? Esto fue transmitido también en vivo por el Face. Como referencia, nosotros, cuando se hace la publicación de estas producciones, tenemos estadísticas en la página del Facebook, ¿no? Como pueden apreciar están todas las publicaciones, cuánto de alcance han tenido, cuánto de público han preferido, digamos, una que otra publicación, ¿no? Siguiente, por favor. Estas publicaciones estaban en el Face de la TVC Cusco, las compartíamos, ¿no? Entre todos los compañeros hacíamos ese trabajo de compartir, ¿no? Y de esta manera no quedaba, digamos, ahí la publicación, sino que era como una especie de cadena. Para ese tema es importante tomar las estadísticas que nos bota el Facebook. Tenemos algunos indicadores que nos ayudan a determinar qué tipo de publicación o materiales es de preferencia para el público, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la cantidad de clics, de reacciones, de comentarios, de cuántas veces se ha compartido. En el caso de los videos en vivo, el pico de espectadores y el tiempo promedio de reproducción, ¿no? Cuántos se sumaban a estas publicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Generábamos una tabla Excel de todas nuestras publicaciones, ¿no? Entonces, eso nos ayudaba a determinar, como les comentaba, ¿no? Cuál es el material, es de preferencia al público, cuál, digamos, les gustaba más que otras, ¿no? En este caso, tenemos como ejemplo, ¿no? Estas publicaciones han sido en 2020, ¿no? Esto es lo que les mostraba, ¿no? La indumentaria del siglo XIX había tenido bastante aceptación en el público, ¿no? Es el pico más alto, ¿no? Y los demás han bajado, han tenido un altibajo, pero no han sido tan marcados, ¿no? Como esta indumentaria del siglo XIX, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Es todo? Entonces, todas las publicaciones han sido importantes para nuestro museo. Hemos tenido que utilizar este campo virtual. Ya es parte del museo histórico regional. Ya no lo podemos dejar y volver a la presencialidad, ¿no? Tenemos que hacer a la par este tipo de publicaciones. Hacemos las actividades presenciales y también virtuales. Entonces, como última parte, hay algunas conclusiones, ¿no? A las que hemos llegado como museo, ¿no? Tenemos que llamar como museo, dentro de nuestras publicaciones virtuales, tenemos que recomendar al público a ingresar a un evento, ¿no? Se tiene que programar y se puede invitar a los que estén interesados al público a que revisen o visiten la web, ¿no? A que revisen en nuestro catálogo el material, ¿no? Para las actividades que, bueno, todavía, entre comillas, no están permitidas, ¿no? Se les hace una invitación y se les hace una inscripción previa, ¿no? Creo que, digamos, eso nos ayuda bastante para el buen desarrollo de nuestras actividades, ¿no? También, de preferencia, lo que hemos aprendido es que no saturemos las publicaciones en un día, ¿no? Tenemos que priorizar una actividad de un solo evento, ¿no? Por día, ¿no? Eso aumenta las métricas de interacción y alcance al público. Otra experiencia también que, bueno, a la que podemos llegar y hemos concluido es que todas las actividades deben estar alineadas al calendario festivo, ¿no? Esto ayuda porque mucha gente está buscando este contenido específico, ¿no? Entonces, es de interés para ellos, ¿no? Y, por último, las actividades que hagamos tienen que conducir a la plataforma virtual, ¿no? Ahora estamos haciendo una exposición presencial y, como les había mostrado en una imagen, tenemos el código QR, ¿no? Entonces, esto los dirige a nuestra página web, ¿no? Entonces, de esta manera no perdemos, digamos, el interés que ya hemos generado en todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Bueno, estas serían básicamente las conclusiones que tenemos, ¿no? Como experiencia, digamos, de este tiempo de pandemia, ¿no? Esperamos seguir incrementando más experiencia y muchas gracias por su atención. El poder del lugar de la memoria es promover los derechos humanos para construir una ciudadanía democrática y pacífica. La sala de la transmisión que tenemos que nos produce con diferentes tipos de trabajo perfectibles y no gracias a la vida de la forma, y no gracias a la vida de la forma, y no gracias a la vida de la forma, y no gracias a la vida de la forma. Su poder es promover el conocimiento y mi primera tarea de charlas también en el mundo y también en el mundo y también en el mundo. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Rodney Abril. Soy el encargado de las actividades educativas del museo. En el segmento anterior, mi compañero Rodney les mostró también parte de esas actividades que hemos tenido que iniciar dentro de la virtualidad desde el inicio de la pandemia. Sabemos que a todos la pandemia nos ha tocado desprovistos, sin armas, y hemos tenido que reinventarnos porque teníamos que seguir promoviendo el museo y seguir teniendo nuestras actividades. Es así que aprendimos, como los alumnos aprendieron en la escuela, a tener sus clases virtuales, y nosotros a enviar ese material para ese grupo de personas y se mantengan comunicados desde la virtualidad. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos a lidiar con estas limitaciones que hemos tenido. A lidiar desde el internet, que si no lo teníamos en nuestras casas, tampoco los servidores de estos servicios no brindaban en esas primeras épocas. Era imposible hasta comprarse un nuevo internet, un nuevo celular, porque no había quien nos vendía. Entonces, hemos aprendido todas esas cosas y hemos tenido esos retos de poder saltar esas vallas. Pero nos ha permitido que también nos abra otras puertas, otros horizontes que no teníamos los museos, porque sabemos que el poder de los museos es el público. Y si no contábamos con ese público, ¿qué íbamos a hacer? Todos trasladamos nuestras acciones hacia la virtualidad. De esa manera, en 2020, Ibermuseos convoca un concurso iberoamericano. Es una institución que cada año convoca concursos a nivel de Iberoamérica. Y nosotros participamos de ese concurso. Nos imaginamos qué cosa íbamos a brindarles, dado que las bases del concurso era desde la virtualidad. El proyecto que debíamos presentar debía ser desde la virtualidad. De esa manera, también era un reto porque para los ganadores de ese concurso, los montos relativamente no eran muy altos, eran más simbólicos. Y teníamos que romper también ese otro reto, ¿no? El de económico. Porque para hacer un proyecto así y plasmarlo necesitábamos mayor poder adquisitivo. Y en ese tiempo, todos hemos sufrido la escasez en nuestros museos. Y nosotros solo nos manteníamos y tuvimos que reinventarnos, como lo dije anteriormente. El siguiente, por favor. En ese sentido, en 2020, logramos mandar el proyecto y tuvimos esta experiencia educativa con Centros de Educación Básica Especial. Porque nosotros habíamos pretendido y pretendemos aún ser un museo inclusivo. Y para ser un museo inclusivo, aparte de tener nuestra infraestructura que debe estar al alcance de todas esas personas, también debíamos tener un museo inclusivo desde la virtualidad. Eso era aún más difícil. Era otro reto que teníamos que cumplir. Y, como había manifestado antes, Ibermuseo realiza cada año la convocatoria a todo Iberoamérica mediante premio Ibermuseos de Educación. Son ayudas económicas. Todos los años los hay. Este año también ha habido. Y los siguientes años también. Ellos a los proyectos ganadores les dan un monto de dinero para que puedan ejecutar el proyecto que han planteado. El siguiente. Es así que tuvimos el honor de tener, de haber ganado este premio, este Gonzalo Premio Ibermuseos en Educación, con nuestro proyecto Fortalecimiento en Centros de Educación Básica Especial, para la complementación de estrategias de aprendizaje en temas de patrimonio cultural y museos en tres distritos de Cusco. Para eso tuvimos que tener un aliado. ¿Y quién fue? La Dirección Regional de Educación, hoy Gerencia de Educación. Felizmente el área, la especialista del área, tuvo una apertura con nosotros. En ese tiempo hacíamos el trabajo virtual, nos comunicamos, le planteamos el proyecto, porque teníamos que tener el soporte de ellos para poder plasmar el proyecto. De esa manera pudimos concretar con ellos su apoyo y nos dieron, digamos, el pase libre para continuar con el proyecto, porque les manifestamos que íbamos a presentarnos a un concurso, sin saber que íbamos a obtenerlo. Pero sí con la esperanza de que este proyecto tenía mucha expectativa y tuvimos el beneplácito de haber sido uno de los ganadores de ese concurso 2020, para ejecutarlo en 2021. Se presentó el proyecto en la Región de Educación y para la ejecución del proyecto, en diciembre del 2020, luego de haber conocido que habíamos sido ganadores, nos comunicamos con las instituciones educativas, cuatro instituciones educativas del Cusco de Educación Básica Especial, con las cuales tuvimos talleres de inducción para indicarles en qué consistía el proyecto. El museo se había reabierto en noviembre del 2020. En diciembre, dado esa circunstancia, los pudimos acoger en nuestra sala temporal, con todas las previsiones de la bioseguridad de ese tiempo. Era muy estricto, todos sabemos. Entonces, pudimos darles a conocer los alcances del proyecto. Y tuvimos, felizmente, el apoyo total de esos centros educativos para realizar el proyecto. Y ese proyecto tenía que ser desde la virtualidad. El siguiente proyecto. Nosotros brindamos, en el proyecto teníamos que brindar temas, ¿no? Y tuvimos ocho temas relacionados a objetos, íconos del museo. Y desde ese punto de vista teníamos que plantear y hacer producción de videos. El premio nos permitió solamente concretar la contratación de una persona que nos ayudó en la producción de los videos. La contratación de una persona en lenguaje de señas. La contratación de una persona en transcripción al braille de nuestro material educativo. Porque nosotros estábamos dirigiéndonos a un grupo, a un sector relativamente olvidado y que no nos consideramos. Y nosotros, como un museo inclusivo, queremos que esos sectores vulnerables de la población también conozcan el museo. Y les permitimos conocer el museo y tuvimos actividades educativas con ellos completamente desde la virtualidad. Era todo un reto. Ustedes saben, y a nosotros seguro nos ha tocado a los que tenemos hijos, para las tareas. El internet era fundamental. Muchos de esos niños de esos grupos no tenían internet. Entonces, les hacíamos llegar un material vía WhatsApp. Los profesores lo compartían. Y las fichas también les hacíamos llegar. Ellos tenían que descargarlos e imprimirlos. Tal cual nos ha pasado en el tiempo que hemos vivido con nuestros escolares, ¿no? Entonces, obviamente, había niños que estaban en otros lugares, ¿no? Porque todos estudiaban desde la virtualidad. Esos materiales, había profesores que tenían que llevarlos a Quilabamba, hasta Arequipa. Porque habían niños que estudiaban y tenía que llegarles el material hacia ellos. Gracias al apoyo de los maestros de esas instituciones involucradas, pudimos lograr esto. El siguiente, por favor. Hicimos fichas. Nosotros hacíamos una clase Zoom o una clase Meet. Entonces, generalmente era Meet. Y solo con la institución San Francisco hacíamos Zoom porque ellos tenían esa plataforma. Lo cual nos permitía dar algunas fichas. Explicábamos el tema. Por ejemplo, el tema que era es el TSUCHI. Nos aconsejaron que estos niños, que son especiales, les debíamos enseñar con pictogramas. O sea, como se enseña a niños de nivel inicial, de tres años, cuatro años, ¿no? Para que puedan entendernos y pueda llegar el mensaje. Es decir, que también hacíamos fichas pictográficas del tema y poco a poco les dábamos la clase. Siguiente, por favor. Acá les voy a mostrar un videíto que producimos en el museo nosotros, los trabajadores. El anterior. El anterior. Ahí no hay... Hay un cursor, ¿no? Hay un cursor que es un play. ¿No está? ¿No está? El PES SUCHI. Hola, amiguitos. Bienvenidos al Museo Histórico Regional Casa del Inca Garcilaso de la Vega. Me conocen como el PES SUCHI. Soy único en mi especie. Ahora les contaré una linda historia. ¡Vengan! La historia comienza una mañana soleada cuando la madre SUCHI disfrutaba de las aguas del río junto a sus hijos. La madre del SUCHI cuidaba a sus huevecillos para que nadie se los coma, pensando, pronto tendré a mis guaguitas. De pronto, uno de los SUCHI cayó en manos de un hombre mal, quien lo puso en una jaula. Y el SUCHI decía, ¡Auxilio! Pero el hombre se fue en busca de un comprador, dejándolo al pobre PES con hambre de sed, repitiendo, Pagarán buen dinero por este dedo PES. El SUCHI gritaba con tristeza, ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Ese hombre malo no tuvo compasión conmigo! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude, por favor! Mientras tanto, al otro lado del río, un anciano pescaba solitario y triste. Junto al río, unos niños caminaban y se encontraron con el viejo pescador. Era la primera vez que visitaban un río. El viejo pescador los invitó a pescar, y los niños muy contentos decidieron acompañarlos. Los niños, alentos y contentos, comenzaron a pescar en el río, mientras los otros SUCHI fueron por ayuda, pero tenían miedo a los humanos. Exclamaban, ¡Que alguien los ayude, por favor! ¡Capturaron a mi hermano! Uno de los niños, mientras pescaba, se da cuenta de la existencia de los SUCHI, y comenzó a buscar más de ellos. ¡Oh! ¡Qué lindos peces! decía él. La inquietud lo lleva a descubrir un SUCHI encerrado en una jaula. De pronto, el SUCHI comienza a hablar. Ya pedía ayuda, diciendo, ¡Libérame, por favor, niño! Y el niño queda sorprendido al escuchar al SUCHI, y no lo podía creer. El niño lo libera al SUCHI, y el pez se siente agradecido por lo que hizo el niño. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Gracias, niño! ¡Gracias! Gracias a esa ayuda, los niños se hicieron amigos de los SUCHI, y la mamá SUCHI quedó muy agradecida por liberar a uno de sus hijitos. Y así, todos los días volvían a encontrarse con ellos para jugar. ¡No olvides, amiguito! ¡Ayudar al próximo te hace sentir bien! El SUCHI se encuentra en el Museo Histórico Regional del Cusco, casa del Inca Garcilaso de la Vega. El SUCHI es un objeto elaborado en cerámica, que servía de culto en la época inca. ¡Ve y conoce al SUCHI en nuestro museo! Bien, parte de la sesión de la clase era este video, ¿no? El tema de ese taller fue el SUCHI. Y el tema de la tarea que les vamos a agregar a ustedes es también que les hemos dado unos recortables. Parte de eso es el SUCHI. ¿Queremos que lo armen? ¿Para mañana? No. Ármenlo con vuestros equipos. Yo creo que es parte de la acción educativa que viene desarrollando el Museo Histórico Regional. Estas son las evidencias. Como en el colegio todos piden evidencias y tenemos que mandar las evidencias. También hay los museos a informar cómo estaba el avance del proyecto y el desarrollo del mismo, que se realizó en 2021, perdón, desde el mes de abril hasta julio. En ese tiempo se desarrolló con esas cuatro instituciones educativas los talleres. El siguiente, por favor. El anterior es con el sede de Nuestra Señora del Carmen. Este se encuentra en San Jerónimo. Atiende niños con deficiencia visual. Con ellos fue también especial porque teníamos que hacer llegar las fichas. Y los tutores, que son los papás, les damos las instrucciones para que puedan cumplir con la ficha que habíamos enviado. El otro, el siguiente, por favor. Igual, acá tenemos otra niña. En el lado izquierdo nuestro ven a la profesora que asistió a su hogar para darle las pautas. Ellos nos ayudaron, ¿no? Y está haciendo desarrollar... Por ejemplo, esa ficha para los niños con deficiencia visual eran en relieve. Todo el borde era en relieve para que ellos puedan palpar y etcétera. Además, el siguiente, por favor. También se les daba el desarrollo del tema en braille. Y de esa manera podían tener toda la información. Yo creo que este grupo fue un grupo de reto, pero también fue una experiencia sensorial muy buena. El siguiente, por favor. Acá tenemos otra niña. El siguiente. En el mismo centro educativo. Aquí estamos con San Francisco de Adasís. Este sede se encarga, o en su mayoría, en su población estudiantil, son de deficiencia adoptiva. Entonces, para ellos, la clase que se les daba, nos ayudábamos con nuestra traductora de lenguas. De señas. De señas. Impartía la clase y ella, a la par, estaba hablando en ruaje de señas. De esa manera pudimos llegar a este grupo también. El siguiente, por favor. Estas son las fichas con las cuales nos mandaban de sus trabajos. El siguiente. Este es con el sede San Juan de Dios. Con el sede San Juan de Dios tuvimos mucha acogida porque trabajamos con niños de inicial y de primaria. Cada semana teníamos un taller con ellos de diferentes temas. Fueron ocho semanas trabajando con cada institución educativa. Con el sede San Juan de Dios tuvimos 16 porque trabajamos con dos niveles, ¿no? El inicial y el primaria. El siguiente. Acá teníamos también parte de este trabajo, de los niños de inicial. El siguiente. Estos trabajos son con el sede San Juan de Dios, de primaria. El siguiente. Y estos son algunos trabajos porque este niño era un drome, un artista, y sus trabajos eran muy bonitos. Nosotros ahora tenemos un reto con ellos. El reto es que ahora que ya estamos, ya están en la presencialidad, los vamos a traer al museo para hacer nuestro taller y conozcan el museo porque ellos lo conocieron el museo desde la virtualidad. Y el siguiente semestre de este año tenemos planeado organizar las visitas de ellos, pero por grupos especializados, ¿no? Y con la ayuda para que los docentes nos puedan ayudar para preparar el material y podemos hacer el guiado respectivo con este grupo. El siguiente. Bien. Bien. Eso es todo. Es una experiencia educativa de la cual ha sido un reto y que hemos cumplido. Así como las otras experiencias que detalló Dani Cruz de la virtualidad, también los armables, los recortables. Y esos recortables también queremos ponerlos así cuando vengan nuestros estudiantes ahora, porque, por ejemplo, el día sábado 7 hemos tenido una actividad con niños de Inavil, ¿ya? Del centro de acogida de Inavil. El museo quiere ser un museo inclusivo y estamos llevando a esos grupos vulnerables. Estamos en ese trabajo, yo creo que es un reto grande para todos nosotros. Nosotros hemos promovido esta reunión todos conjuntamente porque creo que los museos, los museos de la región, los que estamos ahora presentes, tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que de todos, todos vamos a aprender. Y en ese sentido, como nos narró un poco la normativa, queremos hacer una red de museos, pero que hagamos un trabajo conjunto. Que las experiencias vuestras y todas nuestras experiencias las hagamos en conjunto y podemos potenciar todo esto. Y además que el próximo año, juntos creo todos, vamos a poder hacer un mejor evento del Día Internacional de los Museos conjuntamente con todos y que sea más potente y que tenga más difusión y que tenga, de repente, más alcance a toda la población. Les agradecemos por vuestra presencia. Muy amables, gracias. Damos pase al siguiente. Gracias. Desde la Insección y concentrada en Tierra Marca, consideramos que el poder de nuestro museo es evitar a nuestro público un recorrido completo por la riqueza arqueológica, histórica y biográfica de nuestra región. El programa Tesoros de Belén contribuye a la construcción de una comunidad a través de la difusión de contenidos educativos, dato que no sea la integridad estructural de la comunidad. El pueblo de la Musea Nacional Chavín radica en su duplicación en su género, en que no es solo un contenedor de las elógenas, sino que convergen historias, realidades, miedos y desalidades. Todo esto lo indica y se informa que seamos. Ese es su valor de la comunidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Muchísimas gracias a los servidores del Museo Histórico Regional Casa de Alinta García de Barriga. Y ahora, a continuación, presentamos la segunda parte de este conversatorio, donde conoceremos las experiencias en pandemia de los museos participantes. Invitamos en primer lugar al doctor Yurinho Zapata Rodríguez, director del Museo Inca de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Aplausos. Aplausos. Muy buenas tardes, agradeciendo la invitación del Ministerio de Cultura, de Cusco, de la Concentrada de Cultura, para poder expresarles a ustedes nuestra experiencia en estos tiempos inesperados que nos tocó vivir con la presencia de COVID-19 a 2 en el mundo entero y en nuestra ciudad, y relacionarlo con el patrimonio y con nuestro museo, el Museo Índico, uno de los museos más antiguos del Cusco, probablemente el más antiguo, ya que fue forjado todavía en el siglo XIX, llegándose a consolidar en 1939 con el Museo del Instituto de Arqueología, fundado por ley, la ley 7798, el primer director fue el doctor Luis Abartarza. Luego este museo pasó a tener una nueva época, a partir de 1977, donde la Universidad Nacional de San Antonio Agarro de Cusco, formó un gran equipo, formado por el doctor Jorge Flores Ochoa, Luis Manuel Amorio Chávez Bayón, el doctor Abraham Valencia Espinosa, el arquitecto Roberto Saliméz Salimero, y lograron transformar el Museo Instituto de Arqueología en el Museo Índico en 1977, y pasó de su local de la calle Pigre a un local que hoy ocupa, que es el Palacio de la Índica. El siguiente, por favor. Acá, durante la pandemia, nosotros trabajamos en varios aspectos, en aspectos de gestión. La pandemia se encontró sin ningún plan de emergencia, sin ningún plan de contingencia a nuestro museo. Tuvimos que cerrarla el 15 de marzo, y la Universidad de Cusco, teniendo algunas provocativas, la seguridad del patrimonio que nosotros custodíamos. Se reforzó la seguridad, se contrató las empresas de seguridad correspondientes, para el resguardo de todo nuestro patrimonio. Los trabajadores del museo tuvieron también un trabajo de control de esta seguridad. Esta seguridad fue cumplida a satisfacción, en la medida en que nuestro museo no tuvo ningún incidente, alguno de los temas de seguridad durante estos años de conflicto. Otro de los temas de gestión es que nosotros comenzamos a abordar algunos proyectos, y uno de los proyectos que comenzamos a abordar es a trabajar en el tema de la digitalización del patrimonio que nosotros conservamos. Y como ustedes pueden ver, una de las cosas fantásticas que este museo posee es el patrimonio de imágenes de nuestra ciudad, hecho a partir de 1928, 1927 y los años 30. Este patrimonio es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, nosotros hemos empezado a hacer estos proyectos de trabajo interno. El proyecto de trabajo interno, entonces, fue la digitalización de las imágenes que posee este museo. Trabajamos también en la actualización del inventario de nuestro museo, pero hacer el inventario que hicieron la comisión del doctor Abraham Valencia y del doctor Manuel Chávez Bayón, a convertirlo en un inventario digitalizado. Estos son los dos grandes proyectos que nosotros, en el tema de gestión de nuestros fondos museográficos, comenzamos a abordarlos. Siguiente parte, por favor. Entonces, cuando comenzó a haber los primeros espacios de apertura, luego de las cuarentenas, el museo para el Bicentenario, trabajamos un proyecto. El proyecto de la exposición sobre Tupac Amaro y Micaela Bastidas. Sus imágenes, sus rostros, la imaginuría del pueblo y de los artistas peruanos que habían tenido sobre las imágenes de Tupac Amaro y de Micaela Bastidas. Y junto con el Museo de Lima, en un convenio, logramos traer la exposición sobre Tupac Amaro y Micaela Bastidas, para que pueda ser expuesta aquí, en el Cusco. Esta exposición temporal, que fue la reapertura de nuestro museo para las fiestas del Cusco, fue con la presencia de Navidad por el presidente de la República, el doctor Sagasti. Y tuvo también la presencia de la primera ministra y de varios de los ministros en nuestro museo. De esta manera, nosotros logramos aperturar nuestro museo y comenzamos a tratar de desarrollar una actividad más ligada a la población cusqueña que a la población que normalmente nosotros habíamos desarrollado, que es las exposiciones para el turismo y para los visitantes. El destino de Tupac Amaro terminó en nuestra plaza de armas. La historia en el Cusco es una historia cotidiana de todos los días. Esta exposición ha tenido muy buena recepción de parte de la comunidad local, fundamentalmente de los niños de colegios y escuelas que han venido a visitar esta muestra. Han podido ver las imágenes de Tupac Amaro y de Micaela Bastidas. Ellos han hecho un análisis de todo el proceso de la independencia. Entonces, muchas veces me decían, ah, creo que en mi colegio no nos han contado esto, ¿no? Son dos héroes de nuestra ciudad y fueron muy importantes para mi independencia. También hemos tenido la visita de los alcaldes de las provincias tupajamaristas del Cusco. Han estado muy halagados por la exposición. De igual manera, hemos tenido visita de intelectuales. Ha suscitado gran acogida, gran expectativa, a veces críticas, pero el tema es que se ha hablado, se ha hablado de Tupac Amaro y de las mil formas de representación que pueden haber sobre ellos. La obra fue una inspiración en cuanto al diálogo de estos dos personajes, ya que en el colegio siempre han comentado de que si hubiera escuchado a Tupac Amaro Micaela Bastidas, la historia hubiera sido distinta. Pero a raíz de esta corazonada, que podemos llamarlo de esta intuición, se comunican. Es muy emocionante el enfoque de las manos y de la mirada de los artistas podamos también encontrar nuevas propuestas, nuevas figuras y nueva vida a nuestro Cerveza Tupac Amaro y a Micaela Bastidas, ¿no? que son dos personajes icónicos para nosotros, muy queridos y muy en el corazón de todos los cosqueños. Muy bien. Hemos tenido más de 1.700 visitas con todas las restricciones sanitarias para la época. y hemos suscitado, ¿no? Ha sido la primera exposición temporal abierta de la cruz. En el tema del marco de la administración, hemos tenido hábitos problemas administrativos. Hemos tenido no vestidos de las personas, sino jubilación del personal en el museo. Mucho, mucho, mucho personal en el museo, durante este momento, se dividieron fundamentalmente las jefas administrativas, las jefas del inventario, etcétera, de nuestros museos universitarios. Eso ha hecho que nosotros, durante este periodo, no le compongamos todo el aparato administrativo, todo el aparato gestionario de nuestro museo. Y bueno, eso nos ha tocado tomar también, nos ha tomado un poco de tiempo reestructurarlo, elaborar planes y desarrollar nuevos proyectos. Con relación a los dispositivos legales, fue uno de los asuntos que nosotros hemos encontrado en grandes dificultades. Como muy bien hoy día lo ha pensado el representante del museo que nos acoge, que nuestras leyes con respecto al museo son muy estatistas. Nos conllevan a unas, son unas leyes y unos reglamentos absolutamente muy, para no decir una palabra muy fuerte, muy controlistas. Nos deja poco marco en libertad de los museos. Estas leyes y estos reglamentos controlan. Nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar el inventario de nuestro museo, tenemos que adaptarnos a los reglamentos, a las seis fotografías, al fichaje que nos obliga a hacer. Y yo creo que el patrimonio cultural es tan vasto y tan diverso, y tan diferente, que no podemos estandarizarlo de tal manera que todos los museos tengamos que hacer la misma ficha, por ejemplo. O que tenemos que tomar las mismas categorías para hacer. Yo creo que cada museo, nosotros en el Museo Inca tenemos, como acabo de mostrar en la primera parte, un gran patrimonio de imágenes de su vida. Esto es cómo los vamos a inventar en base a estas normativas. ¿Cómo inventaríamos el patrimonio cultural etnográfico, que también tiene el Museo Inca? Entonces, nosotros consideramos que en los términos de los dispositivos legales tenemos que trabajar con una mayor amplitud de libertad. Creo que las normativas actuales que nos rigen a los museos son muy coercitivas. Nos exigen muchas obligaciones, pero el Estado, el gobierno, no nos da nada. Y cambio de ello. Entonces, estas cosas tienen que ser recíprocas. Y es una de las cosas que nosotros, creo, los museos del Cusco y los museos del Perú, tenemos que comenzar a conversar. Yo utilizaré esta tribuna para comenzar a plantear este nuevo enfoque, estas nuevas ideas, frente a estas ideas absolutamente coercitivas que nos están viniendo entre la normativa nacional. En los aspectos de la gestión de los dispositivos financieros, nosotros hemos empezado a trabajar algunos aspectos. Hemos recurrido a los fondos CANO que tiene la universidad para ir formulando proyectos de investigación. Pero al mismo tiempo hemos trabajado en los temas de cooperación institucional e internacional. Hemos mezclado ambos casos. Porque la única posibilidad de financiar a la universidad es que nosotros podamos trabajar los aspectos de cooperación interinstitucional y de cooperación internacional. Entonces, en esta gestión durante la pandemia, hemos establecido dos neces importantes. Uno, con la Universidad de Varsovia, con el Instituto de Estudios Andinos, hemos elaborado un proyecto cofinanciado por ambas universidades para poder hacer un taller de fotogrametría y poder digitalizar en un sistema 3D todas las piezas del Museo Vino. Esto es uno de los trabajos que, como digo, mezclan el tema de la financiación con el tema de la cooperación interinstitucional. Otro de los aspectos que hemos trabajado es, y en acuerdo con nuestro rector, el doctor Eleazar Cruzinta, es que nosotros tenemos que establecer, hacer que nuestro museo no solo esté abierto para los ciudadanos del Cusco y del Perú, y para los turistas y visitantes que los visitan, sino que nuestro museo salga de nuestra ciudad al mundo, para recorrerlo. Y hemos trabajado, estamos trabajando dos proyectos en los cuales nuestro museo salga al exterior. Entonces, tenemos planeado, estamos trabajando de que nuestra parte de nuestras colecciones del museo van a salir a cinco ciudades de China en el próximo año. Estamos ya haciendo las coordinaciones con el director del Sistema de Museos del Ministerio de Cultura, para el dicho hotel. Entonces, el Perú y los Incas estarán viajando por cinco ciudades de China durante dos años. De igual manera, estamos trabajando para llevar una exhibición que está organizando el Museo de Lima, en la cual nosotros estamos coparticipando para poder hacer una exposición en Londres. Son estas dos opciones, esta directiva que hemos empezado a desarrollar con una directiva nueva en este museo, de que nuestro museo, las piezas incas, la cultura inca, el mundo de los incas, la experiencia inca que nosotros hacemos vivir a nuestros visitantes en nuestro museo, salga afuera, salga al mundo, salga a los demás países. Otro de los aspectos que también hemos promocionado, porque esto fue, por suerte, un trabajo anterior a la pandemia, en que nosotros escribimos el Museo Machu Picchu dentro de Google Cultural. Absolutamente, totalmente digitalizado del museo. Entonces, si ustedes pueden ingresar virtualmente a visitar el Museo Machu Picchu, que es otro museo de la universidad, este es el enlace para que ustedes puedan visitar el museo. Siguiente punto. En este sentido, nosotros en la actualidad estamos trabajando producto de los proyectos y de los planes efectuados durante la pandemia, en este inventario digitalizado de nuestro museo. Estamos juntando, correlacionando, sobreponiendo todos los inventarios que este museo tuvo a lo largo de sus casi 200 años de existencia, y estamos tratando de que este inventario de todo su patrimonio, patrimonio, patrimonio de bienes culturales, patrimonio arqueológico, patrimonio internacional, patrimonio etnográfico, imaginería, imagen. Todo ello, ¿no es cierto?, esté totalmente digitalizado. Este es el gran proyecto de este museo, como dije, es el museo más antiguo, y es probablemente el museo que más piezas arqueológicas incas tienen en la actualidad, y de un gran valor y de gran calidad. Siguiente, por favor. Hemos también desarrollado un proyecto, ¿no?, de cambiar toda la museología y la museografía de nuestro museo. En este momento tenemos aprobado ya en SNIP un proyecto para la renovación total del museo, en los próximos dos o tres meses estaremos licitando la ejecución del expediente técnico definitivo, para que esta renovación del proyecto pueda, digamos, tranquilizarse. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Estamos saliendo de la pandemia, y saliendo de la pandemia lo que tenemos es el siguiente cuadro, ¿no? Ustedes pueden ver antes de la pandemia los visitantes a nuestro museo. Durante el tiempo de la pandemia cero visitantes. Y en la parte final del cuadro vamos a ver cómo a partir de septiembre, octubre, que nosotros aperturamos el museo, hemos ido incrementando nuestros visitantes. ¿Qué nos dice este cuadro? Si comparamos dos meses, febrero del 2020, teníamos siete mil setecientos cuarenta y cuatro visitantes. Y en el mes de febrero de este año tenemos dos mil cuatrocientos setenta y ocho visitantes. Tenemos un déficit en relación al mes de febrero antes de la pandemia de cinco mil doscientos sesenta y seis visitantes. Si hacemos el mismo cálculo para los demás meses, es más o menos el promedio. O sea que hoy día estamos al treinta por ciento, treinta y uno por ciento de visitantes con respecto al año normal, prepandemia. Es decir, que más o menos el turismo en el Cusco está al treinta por ciento. Una tercera. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos recuperando. Que no nos hemos recuperado. No, no estamos llegando ni siquiera. ¿No es cierto? A los niveles en el que normalmente nosotros estamos antes de la pandemia. Estamos al treinta por ciento. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué debemos hacer? Creo que los museos en el Cusco tenemos que juntarlos. Tenemos que conversar más. Tenemos que coordinar mucho más institucionalmente con la DDC. Trabajar con ellos. Pero trabajar en proyectos que nosotros también debamos promocionar los museos búsquenos. Tenemos que establecer programas de difusión. Tenemos que hacer programas de visita a nuestros museos. Tendríamos que hacer también competencia entre los museos. ¿No? Promover la competencia. ¿No? Y promover la competencia es que podemos hacer ofertas, ¿no es cierto? O crear una especie de un boleto turístico, pero no para que visiten obligatoriamente los visitantes a todos los museos. Sino para que los visitantes escojan los museos que quieran visitar. Y en una competencia sana nosotros tenemos que trabajar en mejorar la calidad de nuestros museos. Pero para eso necesitamos también el aporte del Estado. No solo que nos coercieron, que nos fijen leyes que debemos de cumplir. sino que nos den también la posibilidad de que nosotros con una plena libertad podamos hacer funcionar nuestros museos. Debemos abocarnos en las labores de investigación, de conservación, de difusión, de trabajo educativo, como excelentemente nos ha expuesto el anterior colega que intervino. Debemos de trabajar en la difusión, en la publicación. Yo creo que uno de los grandes puntos bajos es la publicación de nuestros museos. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar. Creo que solamente unido, unido, coordinando, trabajando institucionalmente vamos a mejorar la gestión de nuestros museos. Muchísimas gracias. Continuamos con el conversatorio, pero antes les recordamos de que este evento está siendo transmitido a través de las redes sociales del museo y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Invitamos ahora a la Magister Genara Benavente Gutiérrez, representante del Museo de Arte Popular, Instituto Americano de Arte. Adelante por favor. Gracias. Aplausos. Señores organizadores de este gran evento sobre museos, señores asistentes, muchas gracias. me he de referir a la función que tiene nuestro Museo de Arte Popular que todavía tiene muchísimos años, más de 80 años de su fundación por el insigne historiador Humberto Vidalunda que en uno de sus viajes a Argentina tuvo la idea de crear las fiestas del Cusco y sin militud crear también el Museo de Arte Popular nuestro museo tiene piezas muy valoradas desde su creación en 1934 pues en ella está reflejado la historia de todos los artistas y artesanos de nuestra ciudad con producciones originales desde esa época hasta la fecha pues el museo ha sido creador de las fiestas del Cusco mejor dicho, los autores de la creación del museo también crearon las fiestas del Cusco y el Santurantique con la finalidad de revalorar nuestro arte popular y desde esa época, año a año, nosotros venimos presentando las piezas mejores que se presentan en Santurantique estas piezas las tenemos en conservación para la visita primeramente del pueblo cusqueño para que conozcan quienes son sus artistas y artesanos de nuestra ciudad segundo, para los visitantes extranjeros quienes elogian y aprecian la creatividad de nuestros artistas y artesanos cusqueños y por último, la visita de los estudiantes a quienes recibimos con mucho afecto y les damos una objetividad de lo que es la creatividad porque como el ciudadano artista cusqueño saca su creatividad de todas las costumbres arraigadas en nuestra tierra como por ejemplo el Corpus Christi el Corpus de todas las provincias, distritos costumbres de nuestra ciudad por ejemplo o las vendedoras del mercado las conservadoras de diferentes comidas temática que tenemos a diario en nuestra localidad este museo es de vanagloria de ser único en el Cusco en el Perú y tal vez en América puesto que las tradiciones del Cusco están reflejadas en estas obras y los artistas cusqueños preparan para cada cada fin de año en Santurantico sus mejores obras y nosotros venimos premiando y alientando promoviendo conservando restaurando todas las obras que tenemos en custodia este museo es prácticamente privado no tenemos ayuda de nadie se ha conservado en esta forma por el sacrificio de muchos socios que han puesto todo su empeño en conservar estas obras porque como decía nuevamente aquí se refleja la historia del arte popular cusqueño y del artista cusqueño la exhibición que tenemos es diario es a diario todo el día desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche en forma interrumpida disculpen estoy un poquito mal de la garganta se van a disculpar este estamos sujetos al Cusito que es parte del Ministerio de Industria y Turismo quienes ahora último nos dan un porcentaje para para que se pueda ver sobre la limpieza y algunos adelantos que se puede hacer en esta pandemia hemos tenido una baja tanto en el aspecto material en el aspecto de funcionamiento y nos nos ha sido muy doloroso nosotros estamos albergados en el sótano de la municipalidad del Cusco que con mucho esmero y mucha categoría diríamos nos ha cedido ese local desde hace aproximadamente unos 40 años este museo que pertenece a una forma privada estamos conservando cada reliquio que está hecho como les vuelvo a repetir por artesanos que trabajan en Santurantico estas piezas están hechas a base de pasta de artesanario y con el encierro que hemos tenido pues muchas de ellas se han malogrado porque la humedad que baja en el sótano y que el río el río Huatanaí el río Sapi que baja por la avenida Sol ha horadado y ha provocado cierta humedad que las piezas que son de pasta se han creado una serie de hongos y que estamos en pleno tratamiento y sobre todo estamos para resguardar estas obras de la pandemia que nos ha asolado muy negativamente ahora mismo estamos haciendo la labor de nueva iluminación y corrección de algunos aspectos eléctricos ambientales para la conservación restauración y exhibición de estas obras les invitamos a que visiten nuestro museo ayer sobre todo es en forma gratuita ayer ha sido gratuita porque no se ha cobrado por la cositú pero todos los días pueden pasar a visitar para los cusqueños es en forma gratuita y a los alumnos les hacemos una invitación sobre todo el objetivo principal de la visita del alumnado es que acrecenten su creatividad porque viendo la temática que guarda este museo los alumnos se reconocen y empiezan a querer manifestar ellos mismos cómo podrían replicar estas obras tenemos imaginería retablería en fin todas las especialidades que aquí en el Cusco se llevan a cabo desde cerámica vidriada y cerámica cochurada que pueden ustedes ver época tras época que les va a ser de mucho agrado visitarlas porque así vamos a mantener bastante la creatividad también en los alumnos es una fuente de invención y es una fuente de de relax para la vista del visitante yo como ex directora del museo ex presidenta del museo he tomado bastante interés en que estas muestras se difundan a nivel nacional y estamos para que estas muestras tengan que salir afuera a dar una imagen de lo que es de lo que es el cusco y la artesanía cusqueña suplico a ustedes una vez más que visiten nuestro museo que es para los cusqueños en forma gratuita así darán más realce a la visita de los estudiantes tenemos gran cantidad de turismo que viene y nos felicitan obra en los libros de visitas muchas felicitaciones tanto de nacionales como de particulares en mente tenemos el proyecto de hacer réplicas o incentivar en talleres a que esta artesanía siga acrecentándose y no estén llegando objetos de plástico y haciendo morir nuestra artesanía cusqueña habrán visto ustedes en los últimos años en Santurantico están están poniendo elementos foráneos y nuestra artesanía está muriendo nosotros premiamos a los mejores artistas es nuestra labor para que no muera nuestra artesanía en el cusco con artesanías de plástico que se está difundiendo en gran cantidad y suplico y ustedes van a hacer la labor de difusión que cumple las artesanías de nuestros artesanos cusqueños y no se llene de plastiquería en la casa muchísimas gracias aplausos bien muchísimas gracias magistra genara y les comentamos que tenemos preparado para todos ustedes un pequeño compartir en el patio del museo así que pedimos a todos los participantes que por favor utilicen como máximo 5 minutos para su exposición para que podamos disfrutar lo que tenemos en el patio para todos ustedes a continuación la Magister Trinidad Aguilar Mesa del Museo Machu Picchu nos brindará la siguiente exposición Muy buenas noches tengan todos ustedes agradeciendo la invitación la gente de invitación para estar presente en este conversatorio debo indicar que particularmente no nos tocó la experiencia de pasar el tiempo de pandemia en el museo personalmente nos encontramos en otra unidad académica de la universidad así que lo que les voy a compartir lo hemos tomado de nuestros archivos felizmente si tenemos archivos en las exposiciones públicas desde donde podemos sacar información y por eso es que mi participación también va a ser bastante breve y sucinta se tiene de los archivos que el museo reinicia sus labores administrativas en junio del 2020 aunque sin abrir todavía el museo a las puertas sus puertas al público el trabajo consiste en la labor remota de una persona de una profesional que hacía el monitoreo desde su domicilio a través del trabajo remoto y tres personas que trabajaban haciendo trabajos en el presencial se iniciaron las gestiones y trámites justamente para reabrir las puertas del museo lo que consiste básicamente como hemos visto en la elaboración de protocolos en la consecución de los materiales de bioseguridad en el establecimiento de los aforos etcétera paralelamente se continuaron las labores de conservación y mantenimiento tanto del local como de los bienes culturales de Machu Picchu que como es de público conocimiento el museo Machu Picchu de la Casa Concha alberga todo el material cultural devuelto por la Universidad de Yale que fueron entregados en tres en tres tandas digamos en tres entregas las dos primeras en el año 2011 en junio y diciembre de ese año la primera consistente en 460 objetos museables de los cuales ahora mismo tenemos 360 en exposición y la segunda y tercera entrega que básicamente consiste en grupos de fragmentos en conglomerados como denominó después el inventario de la DDC a este conjunto de material cultural que fue devuelto por la Universidad de Yale el trabajo que realizaron también este equipo de cuatro personas consistió en una verificación de los inventarios que la DDC había elaborado entre los años de 2014 y 2015 para verificar la entrega física que se hizo en primer lugar cuando las piezas llegaron de Estados Unidos a nuestro museo donde había una necesidad de hacer la verificación y una constatación del estado de conservación de estas piezas fue lo que se hizo en los meses que continuaron a junio del 2020 que fue cuando se reanudaron las actividades administrativas hay una apertura del museo en diciembre 2020 y enero 2021 febrero y marzo son unos meses en los que hay una hay una reducción de personal no no por pandemia pero sí como me refirió el director de los museos de la UNSAC el doctor Zapata se produce un retiro de personal administrativo entre los meses de febrero y marzo de modo que quedaron solamente dos personas a cargo del museo la profesional que dirigía el trabajo desde su casa y un trabajador que venía a hacer trabajo semipresencial al museo entonces se comprendera que con esta escasez de trabajadores el museo no pudo hacer mucha labor digamos y la universidad no pudo impulsar la reactivación del museo la universidad bueno no fue un hecho aislado el que se presentó en el museo Machu Picchu más bien en bastantes oficinas de la universidad por eso que como ha sido de público conocimiento hemos tenido desapariciones tempranas tanto de docentes como de personal administrativo debido a pandemia a esto sumado a que las infectaciones de personal producían pues licencias prolongadas entonces la universidad tuvo que resolver este problema de escasez de personal lo que se produjo ya en los meses de noviembre y diciembre bueno nosotros asumimos la responsabilidad en diciembre del 2021 logrando la repertura del museo el 21 de diciembre del 2021 con labores de complementación y actualización de los protocolos la señalética y las otras labores de adecuación del museo para la recepción de visitantes y trabajadores también bueno se reabren las puertas del museo al público el 21 de diciembre del 2021 con una ceremonia en la que participa la autoridad universitaria y este o también con la organización de una muestra de arte contemporáneo una muestra temporal de arte contemporáneo en coordinación con algunos artistas de la universidad Diego Quispetito a partir de esa de esa fecha estamos retomando nuestras actividades museísticas museológicas de labor interna como de recepción al público es el momento que podemos decir que si hay un repunte leve porque por ejemplo el primer día de apertura de nuestro museo tuvimos cuatro turistas y fueron locales nuestros visitantes el día siguiente ya tuvimos seis pero también locales porque el cusqueño ya estaba recorriendo sus calles para hacer un reconocimiento después de los dos años de encierro pasaba con su familia por la puerta del museo y decía el museo está abierto entraremos eran turistas locales los que teníamos al principio pero a la fecha ya podemos decir que ahora tenemos más turistas extranjeros se ha revertido un poco la cantidad en proporción tenemos más extranjeros que turistas pero siempre como ha mostrado el director una proporción bajísima del potencial que tuvimos en el año 2019 antes de la pandemia también tenemos un 30 25 a 30% más o menos del potencial que podemos recibir entonces nuestras perspectivas para el futuro son pues de retomar de seguir participando o activando las actividades internas de conservación de realización de inventarios tenemos previstas exposiciones temporales hasta el mes de diciembre también tenemos en perspectiva la ampliación de espacios de nuestro museo para usos culturales para usos públicos y alianzas estratégicas para obtener una cuota adicional de publicidad debido a que en nuestro museo le haría bien a nuestro museo tener este tipo de estrategias alianzas estratégicas para aumentar su para que más público pueda conocer nuestro museo en el extranjero y pueda replicarse en mayor cantidad pues las visitas que estamos recibiendo actualmente es todo lo que podría compartir con ustedes debido a que como les hemos indicado hemos tenido diferentes a las que se ha tenido que sobreponer el museo muchísimas gracias por su atención bien ahora invitamos al licenciado Raúl Asencio Carrasco gerente de turismo, cultura educación y deporte de la municipalidad provincial del Cusco adelante por todo buenas noches para la municipalidad provincial del Cusco es un honor participar de este importante conversatorio y felicitar el trabajo de los museos de los trabajadores de los especialistas que tienen a su cargo los museos aquí en nuestra ciudad el caso por ejemplo del museo histórico regional que hemos conocido esta noche parte de ese brillante trabajo de nuestro querido museo Inca de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco donde la la huella del doctor Jorge Flores del doctor Luis Barrera Murillo de los toros Valencia está presente y donde aún la creencia popular cree que la momia que está ahí una de las momias especialmente que tiene una coloración especial es la que pasea por la calle Purgatorio algunas noches de nuestra de nuestra ciudad es rica lógicamente la tradición y la creencia popular en nuestra tierra fíjense la municipalidad provincial del Cusco tiene a su cargo bajo su administración tres museos el museo contemporáneo que se hizo en realidad en base a el aporte generoso del doctor Rivera Dávalos en 1998 y que en la actualidad desarrolla este museo un trabajo de proyección con sus dos galerías y lógicamente en base a este aporte que consistió en esa oportunidad aproximadamente 100 trabajos artísticos entre pinturas y esculturas que don Manuel doctor Rivera y que en la actualidad el museo alberga más de 500 obras de arte en este momento en el museo de arte contemporáneo tenemos una interesante muestra que es el repujado en cobre con la participación de distintos artistas venidos de otros países y que los invitamos a visitar esta muestra que está tan ligada con lo que es parte precisamente de nuestra tradición de nuestra identidad nada menos que el combre para solicitar que se les dé precisamente la posibilidad de usar el museo arte contemporáneo es una invitación para todos los artistas sencillamente tienen que presentar un documento dirigido al alcalde de la ciudad en este caso el doctor Víctor Boluarte de forma tal que el artista plantea la fecha de la exposición y de acuerdo a la disponibilidad del espacio se le da de manera gratuita ahora bien otro de los museos que tiene bajo su administración la municipalidad del Cusco es el museo del inca Pachacútex que es un hermoso observatorio que data de 1992 lógicamente tanto el museo arte contemporáneo como el museo este el observatorio de Pachacútex es la gestión del doctor Daniel Estrada Pérez y esta escultura en bronce que mide aproximadamente 24 metros de altura está sobre una base en la cual se distribuye un total de nueve niveles y la particularidad de este observatorio es que realmente los cusqueños especialmente los fines de semana acuden en gran cantidad los sábados y los domingos y ahora que el turismo receptivo recién está creciendo pues los turistas nacionales son los que están alentando de alguna forma ver con esperanza la posibilidad de retornar a aquellos años donde efectivamente los ingresos con efecto de la llegada de los turistas eran realmente positivos en la dinámica económica de la ciudad el gobierno apunta que este año probablemente cerremos con más de un millón trescientos mil turistas extranjeros que visiten el país bueno y esto es un maldiciente se están agostando todas las pedidas lógicamente debido a seguridad especialmente a las portas de la celebración de las fiestas en homenaje a nuestra tierra sin embargo desde este espacio mostramos también nuestra extrañeza puesto que estando en pleno proceso de reactivación y haber coordinado todas las actividades en distintas reuniones actividades en homenaje a nuestra tierra pues desde la prefectura se emita un documento en el que se ponga en riesgo nada menos que las actividades en homenaje a nuestra ciudad ahora bien el museo o este observatorio diríamos del Inca Pachacute alberga muestras fotográficas de pintura relacionadas al gran constructor del gran imperio Inca Pachacute nuestra invitación también a todos ustedes y este monumento está dentro del boleto turístico en lo que si estamos en deuda pero conviene informar que ya se tiene un proyecto para una intervención inmediata que ha de ocurrir en las siguientes semanas es con el museo de sitio del Coricancha el museo de sitio del Coricancha está cerrado pero también está incorporado dentro del boleto turístico se va a intervenir y los objetos que se hallan en ese museo van a ser trasladados a uno de los ambientes de la Casa de la Cultura en la calle San Bernardo de forma tal que tenemos que cumplir con este compromiso y reabrir el museo de sitio de Coricancha que por su ubicación realmente estratégica pues obliga que tengamos que efectivamente redoblar esfuerzos y superar esta deficiencia económica que tenemos en la municipalidad como toda institución o las instituciones públicas han sido severamente afectadas por la pandemia actual entonces hay un presupuesto que ya se ha destinado hay un proyecto ya aprobado y estaremos iniciando los trabajos de intervención porque realmente los daños son severos en este museo de sitio y requiere una intervención realmente integral como gerencia de turismo y cultura suscribimos íntegramente lo dicho por el doctor Julio Zapata respecto a lo que debe ser el estado un estado promotor que aliente la creación de museos y que se haga realidad amigos el anuncio del señor rector de nuestra universidad nacional de san antonio va de cusco respecto al museo del tamantín suyo ese museo tiene que hacerse realidad y que le fuese que también alentemos la creación de un museo fotográfico en el cusco donde tenga que englobar todo este proceso la historia del proceso histórico de nuestra tierra hay mucho por hacer y saludamos subrayamos que todo el esfuerzo que se está realizando desde los museos por la consolidación de lo que significa nuestra identidad cultural pues tiene precisamente resultados positivos y prueba de ello es que estamos precisamente esta noche reunidos aquí compartiendo tantísimas experiencias fíjense como es que estamos saliendo de una amenaza para la humanidad este bicho del COVID y estamos ingresando y tenemos otra amenaza la viruela del morro ojalá que no tenga realmente un efecto como el que estamos viviendo en la actualidad con el efecto del COVID hasta aquí nuestra participación amigos y muchísimas gracias muchas gracias licenciado Raúl y ahora a continuación invitamos a la magíster Rocío Orellana Cuellar curadora del Museo de Historia Natural la recibimos con un aplauso buenas noches a todos antes que nada agradecer a la dirección concentrada de cultura por la invitación y por no haber permitido pasar por alto esta fecha tan importante bueno yo soy la curadora del Museo de Historia Natural el museo es parte de la Universidad Nacional de San Antonio Valdez Cusco y está bajo la dirección de la Facultad de Ciencias de la Escuela Profesional de Biología bueno en nuestro museo tenemos trabajamos en dos secciones que son la de investigación y la de exhibición y en ambas tenemos como muestra principal fauna cintura entonces si nos visitan al propósito les digo que el museo está ubicado en el Paranímpio Universitario en la Plaza de Almas tenemos muestras de peces anfibios reptiles aves y mamíferos y al trabajar con este tipo de exhibición y también de colecciones científicas estamos hablando de piel que durante la pandemia nos llevó a mucha preocupación ya que no esperábamos que el tiempo de cuarentena iba a ser tan largo y estas pieles bueno son muy susceptibles a agentes externos como son los propios del medio ambiente polvo humedad o ataque de ciertos organismos como son rodillas hongos incluso roedores felizmente durante el año que estuvo cerrado no tuvimos mayores daños y el trabajo se retomó de manera semipresencial recién el año pasado dedicándonos exclusivamente a este trabajo curatorial de conservación como les mencionaba nosotros tenemos dentro de las colecciones científicas colecciones de alto valor científico por lo que recibimos la visita no solo de investigadores nacionales sino también extranjeros en el museo también realizan prácticas pre-profesionales no solo los estudiantes de nuestra universidad sino también de otras instituciones realizamos trabajos de seminarios se hacen prácticas calificadas prácticas pre-profesionales vuelvo a repetir y por lo que no podíamos desvincularnos de este público al que se suma un público primordial para nosotros que son los estudiantes de las instituciones educativas con los diferentes niveles primaria secundaria nivel inicial entonces lo que hicimos durante la pandemia es empezar a trabajar en la catalogación de la exhibición la que nos llevó claro bastante tiempo pero ha valido la pena porque ahora tenemos catálogos que ya están de manera virtual que esperamos pronto lo podamos también imprimir para hacer llegar al público esta catalogación ha consistido en hacer etiquetados digitalización de bases registros fotográficos entre otros hemos retomado el hecho de atender a los investigadores nosotros trabajamos de la mano con el servicio nacional forestal y de fauna silvestre así como el servicio nacional de áreas naturales protegidas por lo que hemos sido declarados como institución científica de material biológico y es en ese entender que no podíamos parar teníamos que recibir colectas de investigadores y ustedes saben que nosotros somos el único museo de esta naturaleza en la región también hemos trabajado láminas para los niños para que puedan pintar se está se han elaborado cursos talleres de manera virtual para investigadores para estudiantes de universidad y bueno hemos tratado de aprovechar las redes sociales para no desvincularnos dando a conocer la importancia de algunas especies emblemáticas o celebrando el día el día de cada una de esas especies como es por ejemplo el día de los humedales el día de las aves migratorias el día internacional de los sobre anteojos y en fin para que el público siga conectado nuestro museo se ha reaperturado recientemente el 31 de marzo exactamente de este año hemos hemos vuelto a reencontrarnos con nuestro público y ha sido muy satisfactorio estamos viendo que en estos días las visitas se están incrementando no solo del público local también están los extranjeros pero por sobre todo de las instituciones educativas y hemos recibido varias delegaciones y ellos nos siguen solicitando o separando fechas para hacer estas visitas y nosotros bueno nuestros ingresos son bastante módicos pero cuando vienen en delegación hacemos descuentos exclusivos incluso exoneramos el ingreso entonces estamos muy contentos de que de que hayamos vuelto a la normalidad y si nos ha servido esta pandemia para mucha reflexión porque creo que nos hemos dado cuenta que no estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones bueno esto sería todo lo que les quería comentar y tratar de hacerlo más breve y quedan invitados a visitar las instalaciones del museo gracias muchas gracias y ahora invitamos al señor Philip Cornejo Medina del museo Arzobispar y circuito religioso del Arzobispar adelante muy buenas noches primero agradecer a la dirección desconcentrada de cultura por invitación mi nombre es Philip Cornejo Medina actualmente encargado y administrador del circuito religioso del Arzobispar un poco para poner este contexto el circuito religioso del Arzobispar administra cuatro monumentos del Arzobispar que es el complejo de la catedral el templo de San Blas el templo de San Cristóbal y el museo religioso de Arzobispar bueno justamente poniendo como antecedentes antes de que inicie la pandemia en marzo de 2020 en febrero de 2020 inauguramos el museo religioso de Arzobispar reinauguramos en realidad con un nuevo guión museográfico y nada teníamos planeado hacer un nuevo guión museográfico para el templo de San Cristóbal y templo de San Blas en el 2020 pero por el tema de la pandemia se tuvo que cancelar entonces lo primero que se hizo bueno igualmente como otros museos el personal que tenemos se utilizó para personal de seguridad se aumentó la seguridad en los museos y en los templos y en agosto de 2020 comenzamos a elaborar los protocolos de seguridad en concordancia con el Ministerio de Cultura se aperturó el museo del Arzobispar con la catedral en diciembre de 2020 y a partir de enero de 2021 comenzamos a trabajar en conjunto con otros museos religiosos tuvimos reuniones con el museo con los museos del templo convento de la Merced con Santo Domingo y con los templos de los jesuitas de la Compañía de Jesús vimos una oportunidad de la pandemia para comenzar a trabajar con los monumentos religiosos del juzgo actualmente nos venimos recuperando y nuestro proceso es lento hemos iniciado con muchas pérdidas todo el 2020 y 2021 actualmente estamos llegando casi a un 40 o 50% de lo que normalmente reclutamos o la cantidad de turistas que teníamos en el 2019 2018 sin embargo el 2021 nos ha servido más que nos ha servido una oportunidad de tener otro tipo de visitantes hemos trabajado con turistas nacionales y con turistas locales los turistas locales han tenido mayor facilidad para poder conocer nuestros monumentos y los turistas nacionales de igual manera ya que nuestros turistas extranjeros no podían entrar en su momento bueno agradecemos por la iniciativa de invitarnos a este conversatorio como les comentaba hemos comenzado a trabajar con diferentes museos religiosos como son Santo Domingo La Merced y la compañía y creo que esta sería una oportunidad para trabajar con otros museos privados y públicos a partir de ahora nosotros hemos visto en carne propia la dura realidad de una empresa privada el 50% de nuestros trabajadores ya no están con nosotros por diversos motivos por suspensiones perfectas inicialmente y ahora ya por proceses de contratos estamos trabajando con la mitad de nuestro personal pero seguimos adelante esperamos seguir creciendo aperturar San Blas el próximo año y incrementar también el número de nuestros trabajadores a diferencia de sentiedades públicas nosotros no manejamos presupuestos nosotros hacemos nuestro propio presupuesto y esperamos que el próximo año continuemos e implementemos el museo como museo el guión del templo de San Cristóbal y el guión del templo de San Blas y a estos dos años reformular y mejorar el guión de la catedral en este año hemos comenzado mejorando la iluminación de la catedral cuenta con nueva iluminación hemos remodelado la iluminación en San Cristóbal hemos vuelto a mejorar la iluminación de San Cristóbal pero bueno todavía los fondos que tenemos no son muchos eso sería todo en cuanto al circuito de recursos de los hospitales vamos a agradecer invitación y bueno esperemos que no sea la primera ni la única vez muchísimas gracias continuando con el conversatorio invitamos ahora a Franco Febres gerente comercial de la asociación SEMPA red de museos del barroco andino muy buenas noches con todos mi nombre es Franco Febres yo soy el gerente comercial de la ruta del barroco andino pues bien nosotros con la ruta del barroco andino tenemos cuatro destinos el templo de Andahuaylillas el templo de Guaro y la capilla de Cañupilla y acá en Urtusco estamos con el templo de la compañía bueno para nosotros ha sido un poco complicado como para todos ustedes el tema de la pandemia definitivamente pero nosotros hemos empezado a buscar en un tema de resiliencia de resiliencia el poder cambiar de repente un poquito la figura de esto porque no tenemos opción igual que como lo comentó Fili todos los ingresos que tenemos van para obra social o sea tenemos una carga atrás en sí y aparte tenemos un montón de personas que tenemos que cubrir que trabajan en cada uno de los templos contamos con alrededor de 100 personas que dependen de nosotros lamentablemente con 100 ingresos es un poquito complicado cubrir eso entonces ¿qué hicimos nosotros una vez que empezamos a cerrar? nosotros tenemos en Andrauelillas nosotros destilamos aceites esenciales aceites esenciales de muña aceites esenciales de eucalipto aceites esenciales de menta en Andrauelillas compramos a las personas que tienen ahí sus chacras la muña la menta compramos todo este material todo este consumo y creamos ese esenciales y hemos empezado a ver a través de de la web del online a empezar a vender estos artistes en Lima hemos empezado a exportar porque el tema de exportación acá en Cusco ha seguido tal cual es más incrementado gracias a eso hemos logrado al menos generar algo de ingreso felizmente gracias a esto esto ha sido paulatino ha sido seguimos en esa vida otra cosa que nos ha tocado hacer es cambiar definitivamente el tema de la tienda que tenemos acá en la compañía de Jesús de Jesús que normalmente era de venta de textilería venta de tejidos cosas que definitivamente traíamos libros de congate traemos de marcapata porque allá tenemos también obras sociales entonces hemos tenido que hacer un cambio de giro gracias al municipio empezamos a adaptarnos empezamos a vender abarrotes aguas mascarillas porque no había turistas los turistas eran juzqueños luego empezaron a llegar a los turistas nacionales y empezamos a vender esas de una u otra forma pues se vendó un poquito todos estos cambios que se vieron luego vino empezó a llegar un poquito a la normalidad entre camillas y lo que empezamos a trabajar fue fueron ofertas dos por uno empezamos a trabajar dos por uno en la compañía en la huelillas y empezamos a hacer que los turistas nacionales que fue el mercado que empezó a llegar a Cusco empiecen a poner los ojos tanto en la compañía como en la huelillas y en el resto de los turistas esa fue la estrategia que utilizamos gracias a esto todas estas cosas que empezamos a hacer también empezamos a buscar algunos proyectitos y encontramos un proyecto de Bambif el cual nos generó un apoyo interesante para un tema de un taller de artesanía que tenemos en Andagüedillas para las mujeres de Andagüedillas que hacen tejido a palito y tejido a tela entonces eso también me dio el favor nuestro hemos aprovechado para elaborar material audiovisual guías guías para guías porque los guías bueno no soy consciente acá tenemos un guía de San Francisco muy conocido sabemos que un pequeño porcentaje de los guías cuentan digamos toda la verdad acerca de los destinos los guías que no trabajan con nosotros que no son de planta por supuesto entonces que pasa que en Andagüedillas por ejemplo encontramos yo he encontrado en un momento cuando estaba haciendo la restauración a guías que me agradecía señores bienvenidos al templo acá está este templo ha sido restaurado desde hace dos años y como ven hasta ahora lo siguen restaurando y ahí estaban los restauradores trabajando y decían hace doscientos años que estoy acá o agarraban y decían estas son las pinturas pinturas muy muy antiguas que son pinturas rupestres los restauradores que estaban ahí querían bajar y decirles cuál era la realidad o simplemente cosas técnicas como que decían bienvenidos y vean estas pinturas que son frescos pero todas las pinturas allá en Andagüelías son el temple seco entonces los frescos eran los guías bueno a raíz de esto nosotros hemos generado unas guías para guías hemos contratado a dos especialistas que han que se han intentado trabajar en cada uno de los templos en cosas esenciales ustedes saben que las visitas en los templos no pueden ser muy largas normalmente en Andagüelías en un inicio eran seis minutos seis minutos de explicación entraban seis minutos y seis minutos ya nos vamos a carros y nos subimos y ahí acababan entonces y al final ni siquiera explicaban todo explicaban dos o tres cosas y entonces nosotros empezamos a preguntarnos ¿por qué pasa esto? y nos dimos cuenta que en realidad no era que el guía quería salir rápido de ahí sino que el guía quería salir rápido de ahí pero no porque ganaba el tiempo o tenía pues este que llegar rápido al otro destino o había llegado tarde no era eso sino era el que no sabía era el que no conocía cuando empezamos a detectar esto nosotros hicimos cursos nosotros hemos capacitado alrededor de cuatro mil diez durante varios años este ahora lamentablemente por las circunstancias ya no podemos hacer esto porque es complicado tenemos que encontrar componentes los espacios los tres esto es una logística como ustedes saben entonces ¿qué hemos hecho? hemos generado estas guías para guías la guía para guías ustedes la pueden encontrar en nuestra página web hay una parte que dice planea tu visita y ahí están las guías y ahí está todo especificado como para que el guía que sale de Cusco pueda coger su celular y empieza a chequear y en el camino que llegan las guías que son treinta minutos ya se aprendió súper fácil súper rápido práctico ahora por ejemplo lo que nos toca es generar estas guías para guías empresas esperemos que lo podamos hacer vamos a ver estamos todavía viendo esta opción porque todo depende también del tema económico felizmente nosotros acá en la compañía de Jesús ya estamos al sesenta por ciento y en Andahuayvillas estamos entre un cuarenta por ciento o cuarenta y cinco por ciento la parte del guía sur se ha visto afectada bastante porque allá dependemos más de las agencias de viajes acá es un poquito más fácil porque tenemos estamos en la plaza de armas podemos generar el turista puede ir mucho más rápido la compañía sin ningún problema y aparte las redes sociales cumplen un papel fundamental eso es súper importante nosotros en el Facebook tenemos alrededor de veinticinco mil personas pero atacamos algunos nichos de mercado no solo acá sino afuera también porque también el gobierno nos apoya mucho en el tema de PROM Perú PROM Perú manda publicidad o promoción a la ruta de barroca a nivel de fuera que es donde en realidad se necesita vender estos productos estos destinos turísticos bueno eso eso sería todo les agradezco mucho esperemos poder seguir trabajando con todos muy bien y ahora recibimos con fuertes aplausos a Edilberto Mérida Pilares director del Museo Tincar muy buenas noches agradezco la invitación a este importante evento yo vengo como representante del Museo Tincari mi nombre es Edilberto Mérida y vengo a contarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros al cerrar el museo por la pandemia implementamos una oficina de promoción y de marketing que no la teníamos antes y estaba enfocada a hacer un replanteamiento de nuestra imagen de armar una nueva página web las redes sociales etcétera a partir de tomar nuevas fotografías profesionales de nuestras salas los objetos y un poco promocionar cuál ha sido el proceso creativo de nuestro museo y por otro lado reenfocar un poco el marketing que teníamos que era antes enfocado al turismo es en este momento que vemos importante direccionarlo más bien al público nacional y local hicimos algunos convenios con la Municipalidad del Cusco para poder llevar jóvenes desde Cusco en etapa escolar hacia el museo con tarifas muy reducidas promocionar de alguna manera a los cusqueños nuestro museo hay muchos cusqueños que no conocen el museo estando tan cerca y pasando muchas veces por el valle sagrado y no conocerlo otra cosa que nos dimos cuenta también era importante trabajar de cara a las comunidades implementamos guiados en Quechua porque hay muchas comunidades que viven un poco alejadas de estos circuitos que nosotros estamos hablando ahora que están enfocados a la cultura muchos de estos niños quechua hablantes nunca habían ido a un museo era importante para ellos reconocerse un poco en nuestros antepasados ver que la indumentaria que usaban nuestros ancestros se mantienen en cuanto a colores en cuanto a diseños yo creo que eso es un principal aporte de nuestro museo porque ayuda a estos jóvenes y a estos niños a empoderarse a sentirse orgullosos de nuestra cultura después de haber hecho un replanteamiento de la de la imagen del museo de la página web hemos hemos empezado recién a recibir turistas extranjeros en estos últimos meses todavía no estamos al nivel que estábamos en prepandemia pero es importante trabajar este tema relacionado a promoción y a imagen yo creo que los museos un poco no nos promovemos y no nos vemos como productos culturales como un producto marqueteable un producto que se puede vender que se puede exponer nosotros hemos hecho muchas cosas con Perú hemos facilitado este material imágenes para que lo puedan llevar a las ferias de turismo afuera hay que trabajar mucho en promoción yo pienso yo creo que los museos debemos tener mayor presencia una propuesta que tengo real y contundente este día es que se haga una guía de museos del Cusco impresa física que se pueda regalar no necesariamente tiene que ser vendida a toda la gente que venga a Cusco es que se le entregue una guía de museos estamos hablando de un destino cultural estamos hablando de una ciudad comparada con Roma que es un epicentro cultural no puede ser que un sitio tan importante como este donde viene gente de todo el mundo con el interés cultural llegue a Cusco y no tenga este material no tenga una guía que le pueda andar en el aeropuerto cuando diga oye si efectivamente hay 20 museos hay 30 museos obviamente no visitará todo pero él puede elegir ver tarifas ver horarios contactos llamar por teléfono si se pueden hacer algunas alianzas entre museos por circuitos por ejemplo si tenemos el centro histórico pueden haber alianzas de 4 museos si hay museos en el Valle Sagrado se puede hacer una red o una alianza entre esos 4 museos del Valle Sagrado generar rutas generar alianzas si tenemos que bajar tarifas para que sea más asequible y se pueda vender mejor este producto bienvenidos pero mi propuesta y mi pedido también es que nos juntemos y pidamos a los entes rectores al gobierno regional a la municipalidad al ministerio de cultura que comenten la visita a los museos y lo que propongo hoy día es que se genere una guía local de museos y para terminar la intervención un poco es contarles los planes que tenemos a futuro se está gestionando desde el museo un Fab Lab que es un laboratorio de creación con herramientas multimedia dirigido más que nada a los artistas y artesanos que tenemos en el curso ¿qué está sucediendo hoy en día? porque ha caído el turismo no hay venta en las tiendas no se ve en la artesanía y se está rompiendo esta cadena pues que se está que es de generación en generación donde los los artesanos y los talleres de artistas se están perdiendo entonces lo que nosotros proponemos con el Fab Lab es acoger a estos jóvenes artistas y artesanos y darles herramientas tecnológicas que son impresoras 3D que puedan escanear prototipos que puedan imprimirlos en 3D darles asesoría en nuevos materiales para que se genere una nueva artesanía una artesanía renovable y dejar al público que vive del extranjero que se puede exportar etc. entonces esa sería un poquito la experiencia que tenemos y los planes a futuro muchas gracias bien muchísimas gracias ahora invitamos a la señorita Rosana Alfaro representante del Museo Convento de Santo Domingo Curitancha adelante por favor buenas noches de parte del Museo del Convento de Santo Domingo del Cusco agradecemos la invitación continuando con las anteriores exposiciones nuestra experiencia fue la siguiente un 15 de marzo del 2020 nos dieron la noticia del virus COVID-19 entonces a partir del 16 de marzo del 2020 fueron suspendidas todas las actividades incluidas los museos con lo que se refiere a la parte administrativa del personal el Museo de Contento Santo Domingo del Cusco se mantiene y se sostiene con recursos propios a la fecha entonces con los recursos que tenía a la fecha subvencionó toda su remuneración normal de los trabajadores que teníamos hasta el mes de mayo pero a partir del mes de junio ya se comenzó con la suspensión perfecta porque no se podía mantener a tanta persona pero si se continuó con el personal de seguridad para los resguardos de lo que se tiene como monumento seguidamente se redujo a personal básicamente que podía estar operando para mantenerlo siempre al museo y hasta que aperturamos nuevamente a partir del 3 de noviembre con un porcentaje de un 10% de lo que inicialmente del 100% pero los visitantes los turistas eran más locales y nacionales los locales todos están invitados nadie abona porque es cusqueño pero los nacionales sí poco pero dentro de lo que eran esos siete meses y medio que no tuvimos acceso de turistas se dio apertura a los estudiantes de maestrías o doctorados para que puedan visitar y hacer sus estudios en lo que se refiere a los recintos pero bueno a la fecha nosotros tenemos un 35% reciente de reactivación del ingreso que se tenía normalmente aparte de eso poco a poco se fue reaperturando lo que son las exposiciones temporales y permanentes que auspicia el museo del convento con los artistas nacionales y extranjeros y cusquenos también que se tienen a la fecha tuvimos luego de Machu Picchu el convento de Santo Domingo tuvo el sello de seguridad que presentamos con todos los protocolos que todos los museos entiendo que también han tenido entonces eso daba mayor seguridad también a que el turista nacional o local visitara nuevamente nuestros recintos a la fecha ya hemos aperturado las exposiciones temporales y permanentes actualmente tenemos una excelente exposición fotográfica de 50 piezas de Coyoriti que es una peregrinación extraordinaria que se ve les invito a que todos pasen a nuestros recintos también tenemos la muestra causal y a partir del 3 de abril de este año hemos inaugurado lo que es la torre del campanario del convento de la iglesia del convento de Santo Domingo les invito también a que todos vayan y visiten de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde de lunes a sábado y los domingos de 2 a 5 de la tarde la vista es impresionante porque se tiene por los cuatro lados de la torre del campanario poder apreciar la belleza de nuestra ciudad para no aburrir tampoco y no voy a ahondar en más detalles pero agradecemos la invitación gracias 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 y para finalizar la segunda parte de este conversatorio invitamos a Alicia Fernández ella es responsable del Museo Manuel Chávez Bayón de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por favor la recibimos con fuertes aplausos Buenas noches agradecer a los organizadores de este conversatorio creo que es importante que reactivemos también este tipo de para poder discutir a través de ellos la labor que vengan realizando desde nuestras instituciones sociales de manera concreta ustedes saben que el Museo Manuel Chávez Bayón de Cámara Chupichu está a la altura de Puente Arvinas de kilómetro 112 en la guía Ferria Pisco central interés Cámara Chupichu bien entre las labores que nosotros venimos desarrollando como toda la institución de ser tenemos la identificación tenemos la concentración tenemos también la investigación y la labor de difusión en el marco de los cuales nosotros desde el Museo durante este periodo de aislamiento social obligatorio nos hemos abocado a realizar incluso la visita virtual de nuestro Museo a través de la plataforma del Ministerio de Cultura entre otras labores también vinculadas perdón entre otras labores vinculadas también a lo que hacer de las actividades museales durante este encierro en esta temporada el personal encargado de la específicamente la conservación preventiva que en nuestro caso en el contexto del Machu Picchu es prácticamente fundamental para que las piezas los bienes culturales se conserven en buenas condiciones dado que en nuestra zona de trabajo la concentración de materiales es bastante alta lo que afecta a los bienes museales en todo caso el reconocimiento también va para el personal que se va a cargo del resguardo de la seguridad y esta labor principalmente la de conservación preventiva que se hace a través del control de humedad el control ambiental y todo eso dentro de nuestros salarios de exhibición nosotros hemos reaperturado nuestro museo de diciembre de 2020 y se amplió hasta marzo de 2021 luego nos vimos obligados a cerrar nuevamente por los impactos y la crecida abrumadora de los casos de COVID en nuestra zona de trabajo cerramos y la capturamos recién en diciembre también de 2021 hasta enero lamentablemente otra vez hubiera una crecida abrumada de casos de COVID y tuvimos que cerrar nuevamente y repartiramos recién a partir del primero de marzo todo este tiempo de encierro también no fue en vano hemos analizado situaciones que nos falta todavía para implementar lamentablemente es el recurso financiero el que define todas las acciones que nosotros tenemos planteados a través de un plan anual y las que tenemos la tarea de cumplir también dentro de estas labores hemos aprovechado este tiempo de encierro para efectuar las labores de mantenimiento y conservación a nivel estructural pero también reforzando estos mecanismos de control de esta humedad de la humedad de todas esas condiciones que afectan nuestro patrimonio cultural además de ello en este tiempo que ya estamos recortulando nuestra atención a los visitantes la mayor parte de los visitantes que tenemos en el contexto de Machu Picchu son los visitantes nacionales en la primera fase de reactivación y ahora incrementándose progresivamente con los visitantes extranjeros y venimos también trabajando y recortulando nuestro museo paralelamente con las exposiciones destinadas a los guías que colaboran en el contexto del parque arqueológico nacional de Machu Picchu puesto que ellos son el nexo entre nosotros y los visitantes entonces lo que queremos nosotros es como el anterior participante que se dio indicado que la labor de los guías debería estar vinculada directamente con la labor que nosotros realizamos desde el museo o desde las actividades que realizamos en el ámbito del parque arqueológico nacional de Machu Picchu las piezas que nosotros gestionamos desde nuestro museo constituyen piezas arqueológicas provenientes de intervenciones arqueológicas a nivel del parque y a veces en los distintos monumentos arqueológicos que componen nuestro parque y entre bueno hemos perdón con en conmemoración del mes internacional de los museos también hemos programado la exposición temporal que se aperturó el día de ayer esto es referente a la actividad meteorológica en el área de Machu Picchu tenemos también hemos efectuado también una conferencia presidencial ya en Machu Picchu que estaba relacionada a este acervo cultural y revalorando nuestros saberes ancestrales a partir de las piezas museales que tenemos en nuestra institución a grandes rasgos esto sería el resumen gracias espero que haya y ahora la tercera parte de este conversatorio pero antes agradecemos a todos los participantes por haber compartido estas experiencias a nombre de la dirección desconcentrada de cultura de Cusco agradecemos su gentil participación y les invitamos por favor a que pasen al patio para poder disfrutar de compartir que hemos preparado para todos ustedes gracias 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 gracias